Sí, Fernando. Señor presidente, solo un momentito, si me permite, por favor, necesito grabar la reunión. Muchas gracias. Señor presidente, solo un momentito, si me permite, por favor, necesito grabar la reunión. Señor presidente, tendríamos listo para poder instalarnos en la sesión. Cuando usted disponga, señor presidente. Listo, señor secretario. Buenos días, estimados compañeros, compañeras. Buenos días al Ecuador. Buenos días a nuestros invitados del día de hoy. Yo quiero agradecer la presencia de la doctora María Belén Mena, del doctor Enrique Terán, del doctor Ernesto Pasos y de la doctora Gina Watson, que nos acompaña en el día de hoy. Señor secretario, por favor, verifique el cuero en reglamentario para esta sesión. Buenos días, señor presidente. Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión 079 con la sesión de los siguientes señoras y señores asambleístas. Asambleísta Michel Dumé. Presente, buenos días con todos. Presente. Asambleísta Nancy Huamba. Presente, buen día con todos. Presente, asambleísta Patricia Enríquez. Presente, muy buenos días. Presente, asambleísta Manuel Ochoa. Ausente, asambleísta Sebastián Palacios. Ausente, asambleísta José Agualzaca. Perdón, no servía mi micrófono. Presente, buenos días. Asambleísta José Agualzaca. Ausente, asambleísta Guadalupe Salazar. Buenos días con todos. Presente. Presente, asambleísta Ángel Simaresa. Buenos días con todos. Presente. Presente, asambleísta Wendy Vera. Ausente, asambleísta Carlos Vera. Perdón, buenos días. Presente. Presente, asambleísta Rosa de Soto. Presente, buenos días con todos. Presente, asambleísta William Garzón. Presente. Presente. Nueve asambleístas presentes, conectados, señor presidente, tenemos el cuero. Gracias, señor secretario. Existiendo el cuero reglamentario, por favor, dé lectura a la orden del día de la convocatoria para la sesión del día de hoy. Con su veña, señor presidente, quito, 16 de julio del 2020, convocatoria a sesión virtual. Por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, doctor William Garzón Ricardo, en conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 8 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional y el amparo de lo señalado en la resolución del Consejo de Administración Legislativa Número Caldo 2019-2021-213, aprobada en sesión virtual del 18 de marzo del 2020, en la que el máximo órgano de administración legislativa expide el reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional. Convoca a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión ordinaria número 079 virtual, que se llevará a cabo el día viernes 17 de julio del 2020, a las 8 horas, por vía telemática a través de la plataforma de videoconferencia Zoom en el siguiente y de reunión 985-7770-1831, contraseña 209-257, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, recibir por videoconferencia en el pleno de la Comisión de Salud a los siguientes actores y expertos. Doctora María Belén Mena, PhD, jefe de cátedra en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, experta en medicamentos y publicidad engañosa, docente investigadora junior de temas relacionados con el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, crítica del sistema hegemónico de patentes en el campo de los medicamentos. Sus líneas de investigación son el acceso a medicamentos olvidados, esenciales y de alto impacto financiero. Y en actualidad, dirige el Observatorio de Publicidad Engañosa de Medicamentos de la Universidad Central. Dos, doctor Enrique Terán, médico por la Universidad Central del Ecuador, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Internacional de La Rioja en España, doctor en Farmacología, PhD por la Universidad de Londres en Inglaterra, docente e investigador universitario por más de 20 años con interés en hipertensión gestacional, enfermedades metabólicas e infecciosas y farmacología, autor de más de 60 publicaciones en revistas indexadas y miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina y Academia de Ciencias del Ecuador. En actualidad, es catedrático de la Universidad de San Francisco de Quito. Tres, doctor Ernesto Pasos, médico intensivista, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Enrique Garcés, miembro de la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos y miembro activo de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos. Cuatro, doctora Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, quienes compartirán con esta mesa legislativa su punto de vista respecto del uso del dióxido de cloro. Hasta ahí el texto de la convocatoria y el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consideración el orden del día, estimados compañeros y compañeras de asambleístas. Aprobado, señor secretario del orden del día, instalamos esta sesión. Yo quiero reiterar el agradecimiento para cada uno de nuestros invitados y decirles a todos ellos que hoy, frente a esta emergencia sanitaria, y la ciudadanía con el afán de buscar una alternativa para tratar esta pandemia, el COVID-19, han buscado una serie de, redundando el término, una serie de alternativas. Una de ellas es el dióxido de cloro. Hemos visto a nivel nacional cómo se ha distribuido, cómo la gente lo usa, cómo lo regalan en la calle. Y realmente sí es importante para nosotros como Comisión de Salud saber la opinión de cada uno de ustedes como expertos en su materia para recomendarle a la ciudadanía, recomendarle al país. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Cómo justificamos el uso del dióxido de cloro? En familias que lo defienden porque dicen que se han curado hasta del cáncer. Entonces, es importante el criterio de cada uno de ustedes. Yo quiero agradecer nuevamente la presencia y, señor secretario, por favor, para avanzar rápido en esta sesión, habida cuenta que tenemos pleno a las 11 y media de la mañana, damos paso al primer punto. Primer punto, señor secretario. Sí, señor presidente. Está con nosotros ya nuestra primera invitada, que es la doctora María Belén Mena. Ella es jefa de cátedra de farmacología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, doctora María Belén Mena. Bienvenida nuevamente. Tiene la palabra. Una otra indicación, perdón, otra indicación que les quiero dar a los compañeros asambleístas, me olvidé. Como vamos a hablar del mismo tema, vamos a darle paso a nuestros cuatro expositores, a nuestros cuatro invitados. Posterior a ello, vamos a hacer las preguntas para hacer más ejecutiva esta sesión. Así es que les pido que vayan tomando nota para hacer las preguntas posterior a la intervención de nuestros invitados. Entonces, tiene la palabra la doctora María Belén Mena. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un privilegio estar ante ustedes, señores legisladores. Voy a hablar brevemente del dióxido de cloro y quiero hacer una pequeña introducción porque creo que es cuando vemos las cosas distintas y no nos ponemos en el zapato del otro cuando invalidamos ciertas cosas. Y usualmente es una práctica humana rechazar lo que no se entiende, venga del lado que se venga. Hubo un tiempo en el que se dijo que la Tierra era plana o un tiempo en que se dijo que la Tierra estaba sostenida en cuatro elefantes y seguro hubo quien le dijo a Cristóbal Colón que cuando llegase al otro lado del mundo se caería porque la Tierra era cuadrada. Y aunque parezca que hemos avanzado en estas diferencias conceptuales y en esta forma de tolerar la diferencia, quizás todavía mantenemos ciertos puntos ciegos en el lado de la ciencia, en el lado de los que no creen en la ciencia. Y creo que el ejercicio académico es presentar los hechos para tomar decisiones. Más allá de dogmas o creencias de lo que nos dicen es que las cosas se aprueban para aceptar o se aprueban para rechazar. Quiero empezar diciendo que no tengo ningún conflicto de interés. Yo no recibo pagos, becas, invitaciones, cenas, regalos o similares de ningún tipo de la industria de medicamentos, alimentos o dispositivos médicos. María Elena Mena en esta ponencia tiene una visión académica de los datos que hay del estado del arte del dióxido de cloro en el uso de COVID-19. Y quiero empezar diciendo que hay varios estudios que reportan que por ejemplo 95 medicamentos, todos aprobados por la FDA, causaron miles de muertes y dos años después de haber pasado todas las regulaciones, tuvieron que ser retirados del mercado. Entre el primer informe de una muerte y la retirada del fármaco, pese a las alertas generadas, estos fármacos persistieron en los países pobres y con menos de regulación. Y por absurdo que parezca, el intervalo de tiempo entre el primer informe de la muerte atribuido en medicamento y la eventual retirada del producto no ha mejorado en 60 años. A pesar del estricto rigor, bueno, a veces no tan estricto, pero de agencias reguladoras de alta vigilancia, aún que pasan ensayos de fase 1, 2, 3, 4, aún que se publicitan bajo normas reguladas, se prescriben por médicos calificados, aún a pesar de todo eso, hay miles de muertes. Lo cual nos deja una gran inquietud. No se trata del origen de la molécula, porque he leído mucho de la oposición y he leído varios de los libros de los defensores del dióxido de cloro, y atacan a la industria farmacéutica como un gran monstruo perverso que nos está ocultando un secreto. Bueno, no es tan inocente la industria farmacéutica, suele tener prácticas un poco cuestionables, pero es quizás el método científico que estamos utilizando para garantizar que los usuarios estén expuestos a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. ¿Cómo dice la Constitución? Dice que es el Estado el responsable de garantizar medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Ahora, ¿qué es eficacia? ¿Qué es calidad y qué es seguridad? Son estudios clínicos. La única forma en la cual yo puedo garantizar, esta es una palabra bien compleja, la única forma en que yo puedo garantizar estos medicamentos es haciendo estudios, pero estudios bien diseñados, estudios bien hechos, estudios que permitan evaluar si el balance riesgo-beneficio es favorable. Asimismo, la ley orgánica de salud vigente en el artículo 143 señala que la publicidad y promoción de los productos sujetos a registro sanitario deberá ajustarse a su verdadera naturaleza, composición, calidad y origen. El registro sanitario, por imperfecto que parezca, es el primer punto de partida que garantiza que a las personas se les vende algo que fue fabricado en buenas condiciones, con buenas prácticas de manufactura, que lo que le están vendiendo es lo que dicen que le están vendiendo y no agua de la llave. Ahora, la publicidad debería ajustarse a su verdadera naturaleza, composición, calidad y origen. ¿Y cómo sabemos esta verdadera naturaleza, composición, calidad y origen? De nuevo, vamos al tema de los estudios. Asimismo, la ley orgánica de comunicación dice que se prohíbe la publicidad engañosa y que los medios de comunicación deberían impedir la publicidad engañosa. Más allá del dióxido de cloro, una pandemia en la que estamos es la de la información engañosa, en donde gran parte de los medios de comunicación son los que están poniendo en boca de la ciudadanía como tal información inadecuada que lleva a ideas erradas. Esta es una infografía que me gusta mucho porque debemos entender la evolución natural de la enfermedad. Si nosotros tenemos 100 personas, 80 de cada 100 no van a tener síntomas. Van a ser leves o van a estar en su casa con una gripe y se van a curar o ni siquiera se van a enterar que están enfermos. Si nosotros les damos a ellos el dióxido de cloro, puede que digan, me curé. Quizás 15 de cada 100 estarán un poco con síntomas moderados. Quizás 4 o 5 de cada 100 podrían fallecer. Entonces, ¿qué es lo que busca el método científico? 1, 2, 2, 5 de cada ciencia de Anamori. ¿Qué es lo que busca el método científico? Evaluar en población comparable. No es correcto comparar la fórmula en este grupo contra este grupo porque no son comparables. Lo que busca el método científico es comparar a personas igual de expuestas contra otro grupo exactamente igual, en todo menos en la exposición. ¿Qué tal estaría que yo seleccione? Esto es un grupo de asambleístas y esto es un grupo de vendedores ambulantes. No son comparables porque los grados de exposición son diferentes. Por lo tanto, aunque haya el protocolo, lo haya seguido de manera estricta, no son grupos comparables porque están expuestos de manera diferente. Todas estas pequeñas cosas, pequeños detalles se intentan evaluar en el protocolo de investigación. ¿Qué es lo que dice uno de los idearios principales del dióxido de cloro? Él dice que este libro no anima a los lectores a que traten sus dolencias y patologías con el dióxido de cloro, que es un texto divulgativo y que se permite contar la experiencia personal a partir de su propia opinión. Bueno, perfecto, esto es legítimo, válido, pero no es método científico, es su opinión. Y él insta a que vayamos a un médico cualificado. Ahora, detrás de esto, en la página 158 de su libro, nos habla de los testimonios de una iglesia, Génesis 2, de salud y curación de Jim Humble. Este Jim Humble es uno de los ideadores del dióxido de cloro, aparentemente quien recibió la fórmula original. Y entonces, cuando hablamos de una iglesia, o sea, estamos hablando de un tema de dogma. Ojo, yo soy cristiana y no estoy acusando que la iglesia esté errada. Lo que estoy diciendo es que la fe es fe, la fe es dogma y la ciencia busca datos que prueben. A veces la ciencia y el dogma están encontrados. Pero no es correcto que alguien fundamente un dogma con el método científico, porque esto nos lleva a entender por qué hay gente que está defendiendo de tal manera acérrima. Esta iglesia, Génesis 2, es liderada por Jim Humble, y reportes dicen, dicen, esto no me consta, no he escuchado de la boca de Jim Humble, que usted se pueda hacer miembro de esta iglesia por una franquicia de 35 dólares. Entonces, yo diría que el nivel de evidencia del dióxido de cloro al momento actual estaría aquí, en investigaciones, en animales, in vitros, ideas y opiniones. Para que nosotros podamos tomar decisiones, tiene que haber una evidencia más alta, y más aún en pánico. Entonces, lo que yo hice fue tomar un ensayo clínico que está notariado, bueno, no lo hice yo, lo hicimos con mis estudiantes, porque fue motivo de estudio en la clase de farmacología, y la evaluamos, no sabían de qué se trataba estudiantes así, con cero sesgo, que habían aprendido a utilizar la tabla del Grade Pro, y vimos, así, si usted la examina a la evidencia publicada a nivel local en el Ecuador de dióxido de cloro, nos dice que la información no se puede evaluar porque tiene alto sesgo de riesgo, alto sesgo de inconsistencia, no hay evidencia indirecta y mucha imprecisión, se le pierden los pacientes, el efecto no es estimable, es decir, la certeza con la cual podemos tomar decisiones basadas en información local, buena o mala, lo poco que haya, nos dice, es muy baja para un desenlace crítico. Con este nivel de evidencia, a partir de los ensayos clínicos que hay en el Ecuador, seguimos acá abajo, seguimos con ideas, opiniones editoriales, investigación en animales in vitro, todavía nos falta tener evidencia para decir algo funciona o no funciona. ¿Qué sabemos de COVID? Hasta el día de ayer, hay 2,636 estudios en todo el mundo, 2,636. 215 han terminado y solo uno ha dado resultados. Yo sé que el COVID nos está volviendo, no sé, en la desesperación de tener algo con que dar respuestas. 15 estudios fueron suspendidos sobre dióxido de cloro. Hay 2 estudios que están acá abajo, que uno está reclutando y otro no está reclutando aún. Uno es hecho por el hospital, uno es hecho en Bogotá y otro es por la Universidad de California. Hasta el día de anoche, hasta anoche, hasta ayer, no hay resultados. Entonces, no podemos afirmar nada todavía. El estudio, este de acá, el estudio hecho en Bogotá, resulta que cometió un error. No pidió autorización al regulador. El INVIMA lo canceló y está en algún lío legal con esto. ANMAT en Argentina, todos esos son aquellos los que desaprueban, los que no han aprobado el uso de dióxido de cloro, pero que al igual que nosotros han tenido la inquietud de qué es lo que está pasando. El ANMAT en Chile, el Instituto de Salud Pública de Chile, el INVIMA de Chile, el de Colombia, el AXA de Ecuador hace poco, Canadá, España, Francia, la Agencia Francesa de Productos Regulatorios en Salud y el Reino Unido. Varios países en el mundo dicen, tenga cuidado, el dióxido de cloro no tiene estudios, no es seguro y no es eficaz. Este es el ensayo clínico al que les hablaba. Es un trabajo de investigación experimental realizado por la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Expertos en Medicina Integrativa del dióxido de cloro, que fueron ante un notario y hace un estudio, señores legisladores, que ha violado derechos humanos, violó la confidencialidad de los pacientes, manipuló la información, mintió e inventó datos. Esto debería estar siendo sancionado, pero aquí en este país, mientras uno no ponga la denuncia y vaya abogado, no veo a los reguladores haciendo su trabajo. Yo les insto, les ruego, como legisladores, que le pongan atención, porque dejar pasar ensayos como este hace que el día de mañana nadie respete la ley y se les va a hacer un ensayo clínico sin la autoridad, sin el mínimo permiso de un comité de bioética que vele por el derecho a los pacientes. Hay reacciones adversas atribuibles a dióxido de cloro, estudios de caso. No es revisión sistemática, no es ensayo clínico, pero son reportes de casos que dicen que puede haber efectos indeseables graves que podrían poner en riesgo la vida. Y hay notas periodísticas de lo que yo pude encontrar de... ... ¿Algo pasó con el micrófono de la doctora Fernanda? Sí, el host me silenció. Voy a seguir, voy terminando ya. Gracias, doctor. Ya. Hay un estudio preclínico. Sí. Que he hecho en ratones. No, sí, no se escucha. Yo sí le escucho, yo sí le escucho, doctora. Sí, sí le escucho. Hay un estudio preclínico hecho en ratones, en ratones y en conejos, donde se dice que dándoles a los conejos y ratones 90 días, no hubo toxicidad subcrónica, usaron dosis letales 50. Pero, ok, estos son estudios en animales. Pasar de aquí al humano, hay un enorme camino por recorrer. Demuestran actividad antibacteriana, antifúngica, antiviral satisfactoria. Esto es un ensayo animal, hicieron también in vitro y preclínico. Es decir, todavía no hay suficiente evidencia. Cuando uno pone en el internet a MMS o dióxido de cloro, resulta que salen miles de productos. Ojo con esto porque voy a entrar a publicidad engañosa. Las sustancias deberían ser publicitadas bajo su verdadera naturaleza y función. Entonces, yo tengo acá una cosa de neutralizador de oxígeno, concentrador no sé qué, hidróxido de no sé qué. Todo es la solución mineral milagrosa. Ayuda para cuando uno necesita mejorar el pH y balance del cuerpo, lo cual no tiene mucha lógica científica. Bueno, todo esto que nos están diciendo cae en la categoría de publicidad engañosa. Un medio masivo de comunicación, una sustancia sin registro sanitario. Ah, pero pueden decir, esto es barato, vale 15, vale 18, vale 17 dólares, no es caro. Aunque fuera gratis, si dice que funciona cuando no se ha probado, es publicidad engañosa. Pero no es solo el dióxido de cloro. Cada día los ciudadanos estamos expuestos a un montón de publicidad engañosa y nadie dice nada. Por ejemplo, usar las frases científicamente comprobado está prohibido en el reglamento de publicidad engañosa. Este es un producto que tiene un registro sanitario que le dicen que es inmunomodulador. No puede hacer esa afirmación porque no tiene estudios que digan. La megadosis de vacúnate con la megadosis de vitamina C y encima ofrecer premios. Todo esto rompe al menos 15 de 21 parámetros de publicidad engañosa. Entonces yo quiero volver ante la Comisión de Salud con una idea que no me cansaré de decir jamás. ¿Qué es la salud? La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. Es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás de la capacidad de tomar decisiones y de controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno viva ofrezca a todos los miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. Se lo dijo hace casi 30 años. Pero ¿cómo puedo tomar decisiones si la información es errada, es equivocada? Si me dicen tome magnesio, tome esto, tome lo otro. Algo está pasando y no estamos controlando. Creo que es imperioso tener, como decía, se rechaza o se aprueba lo que se ha aprobado. No podemos decir protégete del coronavirus porque la gente mira esto y se gasta la mitad de su sueldo en estas cosas que no sirven. No tienen evidencia de que funcione, que no tienen registro sanitario, pero salen en los medios masivos de comunicación. Es más, me fui a la base de la AXA hace unos días y encontré más de 4,000 productos con la idea de inmunomodulador, de cosas para mejorar la inmunidad. ¿Qué ensayo clínico lo dice? El hecho de que sea natural o de síntesis química no significa que podemos decir cualquier cosa. Igual debe ser probado con un mínimo concepto del método científico. Entonces, de nuevo, yo voy hacia la legislación nacional. ¿Qué está pasando con el rol del Estado en garantizar calidad, seguridad y eficacia? Debemos ser exhaustivos en ajustarse a la verdadera naturaleza y evitar la concepción errónea. Y estos son estudios. Prohibir la publicidad engañosa, suspender y sancionar. O cuatro conclusiones simples. El Estado debe garantizar el acceso a medicamentos y esto es facilitar los estudios. No voy a ahondar en esto porque otros colegas quizás van a hablar de lo que está pasando en la investigación en el Ecuador. Porque no podemos tener los tiempos de la no pandemia. Estamos en pandemia y hay que agilizar los procesos de investigación. Yo también soy presidenta del Comité de Bioética de la Universidad Central del Ecuador y les puedo decir algo. Hay un acuerdo ministerial que centraliza la aprobación de estudios observacionales. La centralización en un tiempo de pandemia no nos ayuda. Necesitamos agilidad en los procesos. Y tenemos asuntos regulatorios que son necesarios para cuidar. Para que no terminen haciendo lo que hicieron con el notario, necesitamos regular la investigación. Pero no debemos bloquear tampoco, necesitamos mejorar los caminos, agilitar los caminos, más aún en tiempo de pandemia. Puedo decir que no, al sol de hoy no existen datos. Existen testimonios y anécdotas, pero datos duros, aproximados por lo menos, no existen. Que permitan afirmar que el dióxido de cloro sea seguro, eficaz o de calidad. Hay reportes de datos que cuestionan su seguridad. Existe debilidad regulatoria, especialmente en los productos naturales y en la publicidad engañosa. Y esto es algo a lo que debemos estar muy atentos. Y necesitamos prudencia y paciencia. Nada sencillo en una pandemia. ¿Qué sabemos que funciona? Distanciamiento, tapabocas y lavarse de manos. Esto sí tiene varias revisiones sistemáticas de qué funciona. Y es rol de la academia con la sociedad construir caminos y puentes que podamos llegar al entendimiento de lo más cercano de la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Belén Mena, por su intervención. Vamos a darle paso al segundo punto, señor secretario. Le damos la bienvenida al doctor Enrique Terán. El micrófono, estimado Enrique. Muchas gracias, señor presidente, por la apertura. Señores asambleístas, muchas gracias por brindarnos un espacio para poder hacer una exposición sobre algunos argumentos que consideramos importantes. Voy a dar continuidad a lo que presentó la doctora María Belén Mena. Y para ello me voy a apoyar en una pequeña presentación, si ustedes me permiten compartirla. Yo quisiera, para complementar y no ser repetitivo con lo que la doctora Mena topó, hacer un contexto en realidad sobre cómo nosotros debemos de enfocar el manejo de esta infección por la COVID-19. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Yo me he dedicado a la docencia y la investigación universitaria por más de 20 años. He tenido la suerte de hacerlo en varias instituciones educativas del país y fuera de él. Hago gestión de educación médica continua patrocinada por la industria farmacéutica y me defino como un apasionado defensor de la calidad de los medicamentos, de su uso racional y de una regulación adecuada en el país. Yo quiero llamar a la atención de ustedes que frente a cualquier tipo de enfermedad es fundamental entender el proceso fisiopatológico. Y para ello, y particularmente en el caso de la infección por SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, es fundamental que nos tomemos un minuto para entender cuáles son las etapas de esta infección. La primera, la que ocurre y la que más nos preocupa a nosotros es la invasión, porque es un proceso inevitable. Es el contacto permanente con el patógeno. Es por esa razón que nosotros, hace aproximadamente cuatro meses, tomamos la decisión de que el aislamiento domiciliario era fundamental. Porque cuando nosotros evitamos que la gente esté en contacto con el patógeno, la transmisibilidad disminuye y por lo tanto el número de enfermos es menor. Pero si regresamos a un escenario ahora de distanciamiento, por eso hemos insistido en que hay que evitar los aglomeramientos. Si nosotros en una habitación estuviéramos juntos y alguien tose o alguien estornuda, ese patógeno sale inevitablemente al aire y va a estar en contacto con cada uno de nosotros. Por eso hacemos énfasis en el uso obligatorio de la mascarilla, porque es un mecanismo de protección de barrera. Pero queda expuesta la mucosa de los ojos, queda expuesta las manos, otras superficies. ¿Por qué entonces, si estamos todos expuestos, no todos nos enfermamos? Porque ahí juega un papel fundamental el sistema inmunológico, las defensas del individuo. Y cuando hablamos de las defensas del individuo, recordar que estas varían dependiendo de la edad. Menores en los niños y en los ancianos, por eso son grupos de riesgo, dependientes del estado nutricional. La desnutrición impacta la sobrenutrición. Sobrepeso, obesidad, baja las defensas. Factores como, por ejemplo, el estrés deprimen las defensas. Por eso nos ha preocupado mucho el encierro y la salud mental de la gente. Factores como enfermedades concomitantes, diabetes, hipertensión y hasta el uso de drogas inmunosupresoras. Pero en algunos casos, y a pesar de que el sistema inmunológico funciona bien, de todas maneras sobreviene la invasión. Caso específico, el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque ahí hablamos nosotros de la virulencia o la agresividad del patógeno. Y cuando estamos frente a patógenos muy virulentos, aún con un sistema inmunológico adecuado, se va a producir la invasión. Sin embargo, ¿qué puede hacer un minúsculo virus dentro de un organismo tan complejo como el del ser humano? Absolutamente nada. Por eso es que cuando la invasión ocurre, es indispensable que venga la segunda fase, que es la incubación, la proliferación del patógeno. Y esa proliferación, esa multiplicación, va a tener dos consecuencias fundamentales. La primera, que es transmisibilidad. Un individuo que tiene el patógeno multiplicándose en su interior, se vuelve transmisor, siendo asintomático. Y número dos, va camino a generar la enfermedad. Por eso, cuando el patógeno ya se ha multiplicado adecuadamente, viene la tercera fase que le denominamos la fase de pródromo o la fase preclínica, las manifestaciones iniciales. Ustedes tendrán a bien, señores asambleístas, recordar cuando han tenido un episodio gripal común, que dos, tres días antes, ustedes dicen, me duele el cuerpo, me siento mal, me pica la nariz, siento los ojos irritados. Eso es una fase prodrómica, el preámbulo de la enfermedad, a la cual le sigue, inevitablemente, la enfermedad clínica con todas sus manifestaciones. Y lo más importante que hemos hecho énfasis nosotros, en procesos virales particularmente, sobreviene la quinta fase, que es la resolución o la curación espontánea. La gran mayoría de los procesos virales se resuelven espontáneamente, solos. Y ustedes seguramente pensarán, pero COVID-19 está matando gente. Claro, pero es porque se produce una respuesta exagerada en el organismo de defensa frente al virus que lleva a una inflamación masiva y que es la que causa la muerte del individuo. Pero el virus, por sí solo, se auto elimina espontáneamente. Lo que querría decir que sin necesidad de tratamiento alguno, en la gran mayoría de los casos, y en SARS-CoV-2 está documentado, 80% de los pacientes tienen infección severa, perdón, infección leve, tan solo 20% tienen infección moderada severa, y de ese 20%, el 5% es el que va a cuidados intensivos, lastimosamente, de ese 5%, el 70% fallece por lo general. Entonces, nosotros en este esquema, ¿cuándo le estamos recibiendo al paciente en enfermedad clínica? Muy tarde. El paciente está llegando al hospital con dificultad respiratoria, el paciente está llegando en una circunstancia en la que se necesitan facilidades complejas que no tenemos en el país. Y el único objetivo que nos queda a nosotros es tratar de acelerar la resolución, tratar de lograr la curación, vencer a la muerte. Lo ideal, lo óptimo y en lo que tenemos que seguir trabajando, es que el paciente tempranamente acude en busca de ayuda cuando está en la fase prodrómica. Porque si acude en esta fase, no evitamos, por supuesto, el desarrollo de la enfermedad, pero sí podemos atenuar la enfermedad y producir mejores tasas de curación, de resolución. Pero por un minuto les pido a ustedes que por favor se imaginen qué pasara si nosotros pudiéramos actuar en las primeras fases, en la de invasión, en la de incubación. Si tuviéramos la posibilidad de atacar tempranamente, el proceso se corta por completo y desaparece la enfermedad. Y uno dice, pero ¿cómo lograr realmente este proceso? Ahí es donde nosotros tenemos el desarrollo de las estrategias vacunales. Y claro, si yo tuviera una vacuna, evito la invasión y por lo tanto, ni siquiera va a haber incubación. El problema es que para desarrollar vacunas, se necesita conocer mucho mejor al patógeno y se necesita también tiempo. Hace dos semanas estuvimos en una reunión con la gente de Organización Mundial de la Salud, del grupo de la estrategia contra el COVID, y hablábamos justamente de que existen más de 149 candidatos a vacunas, de los cuales desafortunadamente tan solo 17 están en fase de evaluación clínica y de esos, 3 a 4 están en los estadios más avanzados. Lo que quiere decir que falta mucho tiempo. Pese a lo que se escucha en las noticias, no vamos a tener una vacuna en dos meses, no vamos a tener una vacuna hasta finales del año, quizás, siendo optimistas, mediados del 2021, podamos tener alguna estrategia. Por lo tanto, esto que sería lo ideal, no es lo práctico, no disponemos de ello. Entonces, ¿qué podemos hacer si es que la invasión va a continuar? Deberíamos tratar de evitar la incubación. Eso es lo que farmacológicamente nosotros llamamos el tratamiento temprano. El tratamiento temprano se ha tergiversado, en cierta forma, a la profilaxis. Y en medicamentos, este término es muy peligroso y muy mal utilizado, porque la profilaxis hace relación única y exclusivamente a evitar la incubación. Y por lo tanto, en el caso de COVID, por eso es fundamental el testeo, el hacer pruebas para poder identificar quiénes han estado expuestos al virus y en quiénes el virus se ha quedado, para si es que se quedó el virus, poder tratarlos adecuadamente. Y recuérdese que la mayoría se resuelven solos, por lo tanto, solo van a necesitar reposo, hidratación y medidas generales. Entonces, aquí tenemos el primer problema gravísimo, porque el testeo, en el caso del SARS-CoV-2, es sumamente complicado. Y las pruebas de PCR siguen siendo el estándar de oro. El uso de pruebas rápidas es un factor de peligrosidad, porque la sensibilidad es cuestionable en la mayoría de los casos. Y al hablar de sensibilidad, en realidad, hablamos nosotros de aquellas pruebas que son menos malas para detectar a los positivos, pero que son muy malas para detectar los realmente negativos. Y esto es lo que se ha masificado. Y es el primer pedido para ustedes, señores asambleístas, ¿cómo es posible que el brazo operativo del Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, el ARSA, haya aprobado sin número de pruebas rápidas en el país? Sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de validación. Y eso es lo que se está vendiendo comúnmente y es lo que la gente se está haciendo y dice, yo ya hice la prueba rápida y soy negativo, estoy sano. Mentira. Toda prueba rápida que da negativo, desafortunadamente tiene que confirmarse por prueba de PCR, lo que significa doble gasto. Y la gente no lo va a hacer. Y entonces estamos dando una falsa confianza de seguridad. Y la gente dice, yo estoy negativo, yo salgo de mi casa, yo trabajo habitualmente. Esto tenemos que tratar de que se controle. Es imposible que en el país existan cerca de 80 pruebas rápidas aprobadas y que no haya un mecanismo establecido de control, mucho menos de validación, de cuáles fueron los rangos de fiabilidad de esas pruebas. Esto lo topó la doctora Amena ligeramente. Yo solo quiero que ustedes guarden, por favor, en mente que hacer fármacos no es una cosa de la noche a la mañana. Nosotros tenemos una serie de pasos que tienen que mandatoriamente cumplirse en dos objetivos. El primero, eficacia, que funcione realmente. Pero el segundo, seguridad, porque yo puedo tener un medicamento extremadamente eficaz, pero que termine siendo tóxico. ¿Qué uso puede tener? Y en esta diapositiva clásica que nosotros utilizamos siempre, desde la investigación básica se comienza con gran cantidad de candidatos, pero conforme vamos aumentando la exigencia y sobre todo llegamos a probar en humanos, el número de candidatos se reduce considerablemente. Y por lo tanto, llegar a obtener un producto exitoso después de todos estos procesos lleva alrededor de 12, 14, 15 años. Es por eso que tener fármacos es muy complicado. Por eso para el COVID no se ha descubierto un solo fármaco. Lo que hemos hecho es tomar a los fármacos que estaban aquí para otros usos y tratar de ver si es que sirven para COVID o no. Por eso ustedes han seguido en las noticias que vamos cultivando fracasos. Probamos una droga y vemos que no es tan efectiva como nosotros hubiéramos querido. ¿Por qué razón esta diapositiva? Ustedes seguramente la conocen. Porque este agente, el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, es un virus realmente caprichoso y complejo. Tiene esta forma especulada, por lo que se le atribuyó el nombre de coronavirus, que utiliza la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 como anclaje para entrar a la célula pulmonar y siendo un virus tipo ARN, está imposibilitado de multiplicarse si es que no utiliza la maquinaria propia de la célula. Quiero resaltar y enfatizar que los virus no son organismos vivos. Ha sido una confusión desde el Ministerio de Salud Pública hablar de que hay que matarle al COVID-19. No hay cómo si no está vivo. Lo que hacen los virus es replicarse. Lo que hay que evitar es la replicación del virus. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que si el virus se replica, hay dos consecuencias fundamentales. Por un lado, aumenta la cantidad de virus en el organismo y se vuelve transmisible. Y número dos, produce respuesta inmune por parte del organismo y eso lleva a las consecuencias de la enfermedad. Esas consecuencias de la enfermedad las hemos intentado abordar desde diferentes mecanismos. Aquí hemos puesto para ustedes los diferentes tratamientos que se han estado probando. Algunos ya han demostrado ser menos eficaces que otros. Otros están en pleno auge de pruebas si es que funcionan o no. Pero lo que nosotros tenemos claro es que no hay un tratamiento específico. Sabemos que cuando ya llegamos tarde y el virus ha proliferado, nos toca controlar la respuesta inflamatoria. Y para controlar la respuesta inflamatoria existe otro arsenal de medicamentos, pero que nosotros tenemos que tener en claro que no debería ser el objetivo fundamental. Lo que tenemos que hacer es prevenir que los pacientes lleguen a ese estadio. Se anunció que vamos a aumentar la capacidad de cuidados intensivos. 6 camas en un sitio, 14 camas en otro sitio, 30 camas. Tomando el ejemplo de la doctora Mena, un solo paciente contagia al menos a 4 personas. Y esas 4 personas a 4 más. Y así sucesivamente. Lo que querría decir que un contagiado agota las 20 camas en 3 días. No es la solución aumentar facilidades de cuidados intensivos. Nunca vamos a dar abasto. Es cortar la transmisibilidad. Por eso hay otras estrategias que se han propuesto, como por ejemplo el uso del plasma. Y parece ser, aunque es discutido, que una persona que le dio COVID-19 genera anticuerpos defensivos y si es que son suficientemente altos, se pueden extraer y transferir a otra persona y producir una respuesta. Eso se está estudiando en el país. Hay un grupo de colegas nuestros que están haciendo un estudio para evaluar si es que en el Ecuador el uso de la transferencia de plasma es efectiva o no es efectiva. Y en muchos casos, cuando ya el proceso se ha vuelto agresivo, el paciente hace coagulación intravascular diseminada y no nos queda más que tratarle con terapia anticoagulante, con terapia inmunosupresora el uso de los glucocorticoides. Pero eso debería ser la última instancia lo menor. Para nosotros, frente a una promesa, como ha dicho la doctora María Belén Mena, fantasiosa del uso del dióxido de cloro, no logramos en ninguno de estos pasos encontrarle justificativo. Hemos preguntado de manera insistente cuál es la propuesta del mecanismo de acción y solo han sabido darnos dos explicaciones. Ha habido un grupo, quizás el menos atinado, que dice es por la acción que tiene el cloro para eliminar los patógenos. Claro, pero eso hace el cloro en los pisos, eso hace el cloro en el agua, eso hace el cloro en las paredes. No podemos tratarle al organismo de esa manera porque así el cloro es altamente tóxico, es veneno. Ha aparecido el otro grupo que dice es porque como es dióxido de cloro, libera oxígeno para que los pulmones funcionen mejor, para que las células se oxigenen. Eso es bioquímicamente imposible. Tengo la mitad de mi carrera profesional dedicada a la bioquímica y el único transportador de oxígeno en el organismo es la hemoglobina y eso se hace por presión diferencial de oxígeno. Por eso cuando un paciente tiene dificultad respiratoria se le da por mascarilla a presión el oxígeno para que la hemoglobina lo lleve. Cuando se da oxígeno directo libre de hemoglobina es tóxico para la célula es dañino para la célula. No hay un justificativo. Argumentan que los pacientes se curan. Yo he compartido con ustedes que uno se cura sin hacer absolutamente nada. Por lo tanto ese no es un criterio válido. Ellos dicen que hay montones de pacientes. No hay estudios. Lo que hicieron en Guayaquil aparte de haber sido una experimentación antiética por completo y desatinada no es evidencia. Le hemos estudiado a ese protocolo al revés y al derecho y ni siquiera cumplieron con el objetivo que ellos decían porque no todos los pacientes estuvieron con COVID-19 comprobados. Por lo tanto yo quisiera que veamos que en el país es posible hacer. Estas son durante la pandemia algunas de las contribuciones que yo he estado trabajando con mi equipo en la universidad. Hemos logrado nosotros desde el principio hacer análisis de cuáles son las estrategias farmacológicas de tratamiento. Cuando salieron los estudios que hablaban de que la hidroxicloroquina no sirve nosotros fuimos de los que nos quejamos con el editor. Trabajamos con 147 investigadores a nivel mundial. enviamos una misiva al editor de Lancet y logramos que el estudio de Mera se retire que sea retractado. Siglo 21 año 2020 y hubo estudios que fueron falsificados los datos con intereses que todavía no se han transparentado y seguimos haciendo producción. Pero es muy complicado. Cuando ustedes ven y agradezco al doctor Iván Cisa que me pudo dar este dato de un trabajo que él está realizando bibliométrico sobre producción en Latinoamérica sobre COVID-19 y vean ustedes que Ecuador está en los niveles más bajos. No producimos. Somos el país en Latinoamérica que ha tenido una de las decatombes más importantes por COVID-19 pero la producción científica es extremadamente baja. ¿Por qué razón? Porque no se dan las facilidades del caso. Como dijo la doctora Mena salió un acuerdo ministerial el 003 que prohíbe que cualquier estudio sobre COVID-19 se pueda realizar si no es aprobado explícitamente por la autoridad sanitaria y crearon un comité de revisión que ofreció en siete días dar la aprobación y tenemos colegas que van más de un mes esperando aprobaciones para hacer un simple levantamiento de datos. Así es muy complicado trabajar así no se promueve que la gente se sienta motivada a hacer efectivamente investigación. Me voy a tomar simplemente dos diapositivas más para dejarles desde mi reflexión algunas conclusiones. Creo que es importantísimo que no existe un tratamiento específico para COVID-19. hacemos múltiples intentos pero no hemos sido exitosos. La mayoría de las drogas tienen una eficacia parcial pero sobre todo dependiente de cuándo se administra. Por eso mi total respeto y solidaridad a los colegas que se encuentran en el hospital porque ellos son los que tienen que tomar decisiones críticas de las que depende la vida del paciente y a veces desde lejos es fácil juzgar y decir es que hacen cosas sin conocimiento de causa. Mentira. Están haciendo lo que dicta el principio fundamental tratar de preservar la vida del individuo con la poca evidencia que se tiene. El diagnóstico temprano es fundamental. Hay que insistir. Hay que hacer testeo masivo pero de buena calidad y tiene que ser rápido. Ministerio de Salud Pública dejó de aportar datos dejó de hacer las pruebas como debería haberlos hecha. Cuando nosotros vemos los cuadros que presenta el COE es desafortunadamente desalentador que está estancado todavía el número de pruebas y eso nos da una falsa impresión de que estamos controlando la infección lo cual es desatinado al máximo. No hay estrategia vacunal no va a haber en el corto plazo y por lo tanto la preocupación más grande que nosotros tenemos es que se ofrezca que el dióxido de cloro previene la infección le estamos dando una categoría falsa de vacuna y la gente se cree en la desesperación la gente dice yo ya estoy tomando yo estoy protegido y entonces dejan de usar mascarilla empiezan a tener vida social empieza el relacionamiento y los casos se disparan no podemos permitir que esto siga sucediendo y que se use un argumento emocional para tratar de posicionar algo que no está fundamentado hay que ser mucho más agresivos sobre la automedicación es fundamental que la gente entienda que los únicos que están autorizados para prescribir medicamentos en este país son el personal de salud el personal médico los odontólogos y las obstetricas eso dicta la ley pero ahora se ve que aparece una gran cantidad de gente que empieza a tratar la enfermedad empieza a prescribir si fuera que no es el dióxido de cloro un medicamento tendría que ser por lo tanto de uso y prescripción médica no indiscriminado y por último lo único que el resultado eficaz lo único que está documentado quedarse en casa y esto hemos discutido mucho quien pueda quedarse en casa por favor siga haciéndolo los que tenemos que salir a trabajar los que tenemos que salir hacerlo con responsabilidad uso adecuado de mascarilla distanciamiento social lo más importante y lavado de manos o uso de alcohol gel con la mayor frecuencia posible es básico o es fundamental señores asambleístas generar esa conciencia y darle claridad a la población con eso termino y les agradezco infinitamente por su atención muy amables muy gentil muy amable doctor enrique terán gracias por su exposición siguiente punto señor secretario señor presidente está con nosotros también el doctor ernesto pasos él es médico intensivista jefe del servicio de cuidados intensivos del hospital enrique garcía además es miembro de la sociedad americana de cuidados intensivos y miembro activo de la sociedad europea de cuidados intensivos gracias muy gentil gracias la presencia también del doctor ernesto pasos el haber aceptado la invitación de la comisión de salud tiene la palabra doctor gracias william parece que te reconozco creo que eres un compañero también enrique también enrique y mi estimada y querida maría belén pues siempre un honor estar en este panel miren yo soy un médico operativo yo soy un médico de cuidados intensivos del hospital de uno de los hospitales más grandes del de quito tengo 350 camas y tengo casi 60 camas de terapia intensiva en este momento en realidad cuando uno yo no voy a hacer una presentación una presentación magistral como los dos doctores que antecedieron enrique y maría en realidad yo les vengo a exponer mi experiencia una experiencia que yo la tuve cuando en realidad yo soy un médico que estoy enfrentado en la paila en el campo de acción intubo más o menos 10 15 20 pacientes al día y la intubación y la extubación son los riesgos más elevados para infectarse manejo permanentemente los pacientes en las salas en la sala de cuidados intensivos que ampliamos las salas de cuidados intensivos en mi hospital tenemos un centro de triaje donde aproximadamente hace un mes atendíamos 30 pacientes 50 pacientes y hoy atendemos aproximadamente 300 pacientes diarios y en ocasiones llegan en un taxi se bajan del taxi y se mueren y uno tiene que acceder a eso y tener que ayudarles tener que reanimarles la reanimación también fue controversial porque decíamos si les reanimamos podemos tener más posibilidad de contagio entonces acceder a eso y acceder al tratamiento directo de los pacientes creo que me enfrenta y me hace diferente a los dos doctores que antecedieron porque si bien son muy académicos nuestros doctores no están como yo enfrentado realmente en el fuego y que me aconteció hace aproximadamente cinco meses empezamos a recibir unos pacientes que no posiblemente no eran COVID eran unos pacientes de demanda espontánea en nuestro hospital una de ellas una paciente con un aborto un aborto que fue suicida un aborto criminal y vino con una sepsis de origen pélvico vino en choque séptico y tuvimos que nosotros manejarla tuvimos que intubarla tuvimos que asistirle todos sus fallos orgánicos y obviamente esa paciente al día siguiente hace un fallo respiratorio hace un síndrome distrés respiratorio del adulto agudo y viendo la placa no nos parecía que posiblemente tenga el origen a nivel pélvico sino que esto ya tenía antes porque teníamos una placa previa y esa placa previa demostraba un síndrome distrés respiratorio de rápida de rápida progresión y en realidad era muy muy complejo su manejo dudamos en ella y le hicimos unas pruebas de unas pruebas de covid y salieron positivas pero yo ya me había expuesto sin ninguna medida de protección eso fue hace cinco meses atrás y un día miércoles me hice la prueba PCR preocupadísimo pero para el viernes ya comencé con una sintomatología de como todos sabemos ya pródromos mialgias astralgias anosmia jesusia y me hice pruebas de dimerode me salió tres mil quinientos de dimerode y ferritina elevadísima una procalcitonina en 0.01 eso no demostraba infección bacteriana así que para el día viernes ya por la noche ya me sentía muy mal me fui a la casa casi no podía levantarme para las 11 de la noche comencé a desaturar ya tenía 78% de desaturación y siendo un médico de cuidados intensivos dije el lunes estoy en terapia intensiva y lo que uno quiere es nunca estar en terapia intensiva a pesar de que soy un médico de cuidados intensivos entonces la misma opinión creo que tenemos todo el foro todos los asambleístas tú William todos todos en realidad creo que si bien nosotros podemos brindarles asistencia pero nadie quisiera estar en una unidad de cuidados intensivos y mucho más así que dije bueno ¿qué hago? me voy a morir yo no recibí oxígeno en ese momento y con todos mis datos no hay evidencia como dice Enrique como dice María Belén hasta ahora no hay nada probado para decir que funciona para el COVID no hay nada probado se han se han se han puesto varias esquemas de tratamientos la hidroxicloroquina como dijo Enrique salió la citomicina causa prolongaciones del QT muchas muchas cosas que aquí no vienen al caso de discutirlas habría que discutir un poco el tocilosomab un poco los antivirales que están en prueba incluso el antiviral este que intenta sacar Rusia sin embargo no hay nada nada que nos diga esto es efectivo para el COVID lo más efectivo como dice Enrique es el el distanciamiento el lavado de manos eso todos lo sabemos perfectamente creo que eso sin un dado de información creo que sí va por ahí sin embargo cuando te ves al borde de la muerte dices ¿qué haces? ¿qué haces? yo estaba al borde de la muerte y en realidad ahí tomé las redes sociales que ahora son buenas y malas y le descubrí a este señor con una incredulidad inmensa como lo tendrá Enrique como lo tendrá María Belén y como lo tendrán todos los asembleísticos así que le llamé y él me contestó en Europa en Suiza él vive en Suiza este señor y me dijo ves sabes que tienes la única oportunidad es toma dióxido dije pero ¿cómo? la evidencia ¿de qué? ¿cómo así? busquemos evidencia tomaré yo no tomaré me envenenaré ¿qué es lo que me va a pasar? pero uno cuando está en ese abismo toma lo que quiera toma lo que quiera entonces con esa evidencia solo no es que me puse anticoagulantes no es que me puse solo tomé acetaminofén porque tenía 41 grados de temperatura entonces yo sí estaba realmente muy complicado con una evidencia real de un estado de muy alta gravedad y quizás de pasar ya crítico un estado crítico empecé a tomar esta cosa este dióxido de cloro con las diluciones mínimas que son y dije bueno yo tomo vamos a ver qué pasa empecé a tomar 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 eso era para el sábado solo tomaba acetaminofén para el sábado en la noche comencé comencé a estabilizarme y para el domingo estaba sin fiebre dije ¿qué me pasó? esto es algo raro pero con la evolución como la saturación que es lo que pasa me dolía intensamente el cuerpo me dolía intensamente las articulaciones y no me permitían ni siquiera respirar respirar profundamente porque el dolor intercostal es inmenso así que para el viernes comencé ya a tener para el domingo comencé a tener una mejor saturación empezaba a tener 90 de saturación y para el domingo en la noche ya comencé a tener 94 de saturación entonces dije bueno ¿qué pasa con esto? ¿esto funciona o no? la incredulidad de todos porque no hay estudios si uno se busca evidencia no hay estudios solamente hay dos que están en proceso como dijo María Belén y me puse en contacto con mucha gente para ver qué es lo que pasa dónde se puede hacer estudios el día lunes estaba bien el día lunes vine incluso a trabajar y me decía yo soy infectante ¿qué voy a hacer? como me hice la prueba de PCR previamente el día miércoles antes de estar enfermo me hice me repetí la prueba el día martes porque yo tengo pruebas de PCR que se hacen en 8 horas con la universidad católica y mi prueba de PCR para el día martes era negativa así que dije ¿qué pasa con esto? en realidad esto sucedió conmigo y voy a ver qué pasa con mis familiares yo tengo un familiar que se contagió mi mamá de 92 años de edad yo les llevé el virus y ella realmente me sentía con un sentido de culpa inmensísimo porque dije aquí voy a matar a mi familia yo he tenido familias enteras que se han muerto William y señores asambleístas familias enteras aquí en la terapia intensiva uno de ellos un médico que intentó curar a mucha gente pero estuvo contagió a su familia y se murió su esposa se murió su hija se murió su prima su abuela y se murieron todos murieron todos solo quedaron dos niñas huérfanas en realidad si nosotros vemos las estadísticas decimos ah ya es del 1 al 5% de la población que va a acceder a cuidados intensivos y es ella la que se va a morir pero nadie quisiera que un familiar de ustedes cada uno tiene de los asambleístas creo que tiene una experiencia de una persona a muerte en su familia el mismo presidente de la asamblea nacional del congreso y tiene un familiar que se le murió entonces uno cuando está al filo así es lo que busca con pasión algo para poderse solucionar de que me digan a mí de que esto no tiene evidencia es cierto no tiene evidencia de que es algo tóxico tendríamos que estudiar lo que sí pediría a toda la asamblea es de que nos dejen hacer estudios porque ni siquiera llegamos a ni siquiera llegamos para poder hacer estudios entonces ya tenemos un estudio con los colombianos uno con lo que está propuesto uno con los colombianos un grupo alemán y un grupo suizo y un grupo con una universidad norteamericana le envía a María Belén para que lo cheque ella es muy académica en eso y pueda puede incluso darnos algunas acotaciones del trabajo dejen y permitan que se libere que se haga estudios y veamos porque la ciencia viene desde ahí siempre María Belén comenzó con algo con unas palabras muy ciertas hay puntos ciegos en la ciencia que no sabemos hay puntos que en realidad decimos qué es lo que está qué es lo que va a pasar hay que hay que evidenciar ahora yo lo que les quiero decir es que las fundas las fundas de transfusiones sanguíneas me fijé y tienen están desinfectadas con dióxido de cloro los sistemas de los sistemas de de hemodiálisis todos los circuitos y los filtros y todos los sistemas de jeringuillas y todos han sido desinfectados con dióxido de cloro entonces hay algunas cosas que dice en diluciones tan bajas como lo que se sugiere tomar creo que no llega a ser tan tóxico y yo les digo a todos los asambleístas en un momento dado señores si ustedes están en peligro la vida y les dicen por favor sabe que esto es su opción es una opción es una opción de vida no lo harían no lo harían para sus familiares yo no estoy dando a mis pacientes en terapia intensiva yo no estoy dando a los pacientes de aquí del hospital porque eso el ARXA no lo permite solo yo tengo la experiencia de algunos pacientes que los he visto y mi propia experiencia pero una experiencia real una experiencia de un estado de gravedad máxima que yo para un lado yo iba a decir yo no yo como les repito soy un médico operativo no soy un médico de escritorio entonces a la final dije aquí me voy a morir y tenía que buscar algo alguna opción y yo les les encomiendo y les digo hay alguna posibilidad hay algo que nos vaya a salvar la vida el 1% del 1 al 5% de la población de 180 mil eso implica si hacemos los cálculos unos 50 mil personas no sé hay que hacer bien los números de ahí pero uno de ellos puede ser su familiar uno de ellos puede ser su hijo puede ser su esposa puede ser su que cualquiera cualquiera pero que esté muy arraigado con ustedes hoy no hay nada la mortalidad en terapia intensiva sigue siendo entre el 40 al 50% la nuestra que tiene una buena calidad de terapia intensiva tenemos aproximadamente el 37 al 40% en mortalidad es la misma mortalidad que maneja el mundo sin embargo hay familias enteras que se han muerto señores yo yo solo lo que les pido es abran la posibilidad de nuevos estudios abranos la posibilidad de solamente decir a ver démosle este chance de poder hacer más y más trabajos de investigación Bolivia ya autorizó la utilización del dióxido de cloro a nivel nacional por su sistema de salud Chile está a las puertas de de ver si la autorizan pero hay gente muy importante que toma hay gente como podemos certificar que Donald Trump toma dióxido de cloro y es el dueño del mundo entonces aquí vienen muchas cosas que son claro a mí me va a decir María Belén pero Ernesto que te pasa tú no tú eres un médico de cuidados intensivos te conozco académico y William también y Enrique también y me van a decir pero como lo único que les comento es mi experiencia una experiencia para que toda la gente todos los asambleístas entiendan de que esto me pasó a mí como médico operativo entonces desde ese punto de vista es el pedido de poder hacer estudios de poder hacer ya ensayos clínicos muy serios porque los ensayos que ustedes analizaron dan pena dan vergüenza realmente el estudio de Guayaquil de los médicos naturópatas eso no tiene sentido yo yo voy desde el punto de vista en el que jamás debe separarse la medicina tradicional la medicina farmacológica con las demás opciones no debemos separar porque por ejemplo el dióxido de cloro no es que le va a mejorar un dímero de de tres mil cinco mil con una cascada hipertrombótica máxima no jamás voy a siendo yo mi especialidad de cuidados intensivos voy a irme en contra de la ventilación mecánica y la presión positiva que decía Enrique esa es mi área de trabajo esa es mi mi especialidad pero jamás puedo decir esto todo todo funciona pero todo no funciona tampoco entonces veamos desde esa desde esa óptica señores asambleístas yo les pido presidente soy un poco informal en esto y decirte William pero en realidad si quieren un poco más de experiencia estoy recogiendo algunos casos que tengo pero yo ya tengo más de mil doscientos veintiocho pacientes que de alguna forma han resultado beneficiados con una con una molécula que podría decirles que bueno ese podría ser el grupo que está dentro de los que están entre leves y moderados podría ser pero sigamos hagamos un estudio estadístico hagamos un estudio serio déjenos hacer que el ARSA nos permita que por lo menos nos abra las puertas porque cuando vamos los cierran y nos cierran en la cara yo no quiero dar a mis pacientes todavía en cuidados intensivos ni siquiera los propongo y yo no estoy aquí como representante del hospital Enrique García solo un médico que tomó y que se salvó esa es mi esa es mi evidencia William ese es señores asambleístas realidad es es mi mi punto de vista frente a esto si yo tengo que darles porque eso es mi derecho nadie me va a prohibir si yo tengo que darles a mi familia y si yo tengo que darles a mi tío mi prima mi tío etcétera mi novia mi amante la que sea y le permito que ella tome dióxido de cloro es su voluntad y puede firmar una hojita de consentimiento informado y decir yo quiero tomar entonces esa posibilidad también existe porque si hay intereses de la industria farmacéutica atrás no hay no hay que desconocer eso no me puedes decir lo contrario no es cierto Enrique si hay intereses de las empresas farmacéuticas si hay intereses María Belén sabe perfectamente esto los conflictos de interés de la empresa farmacéutica pero quisiera también tomar las palabras de María Belén de la publicidad engañosa frente a cosas son ya absurdas como el estado no controla estas sustancias que no le quiero poner ni el nombre y hay otras que vienen en Natural Garden y sé qué que te da hasta efectos del Viagra no no ya eso ya rayan la barbaridad pero yo lo único que les digo es que yo probé y a mí me funcionó en un estado completamente grave extremadamente grave y ahí les puedo dar otras experiencias que tengo pero ya eso ya sería desde el punto de vista individual cada asambleísta puede pedirme mi 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 número de contacto William si me permites señor secretario que tomen mi número que tomen y si quieren alguna información adicional les puedo dar pero hasta ahí no fui muy académico con unas con unas lindísimas presentaciones como María Belén y como y como Enrique solamente les estoy les estoy diciendo que yo aquí estoy con vida y estoy intentando salvar más vidas gracias gracias estimado Ernesto que gusto verte a los años y en buenas condiciones de salud gracias por compartir por compartir tu historia yo creo que también es importante escuchar este tipo de cosas que son las que hemos escuchado y por eso era la razón de esta sesión porque evidencias como la tuya la hemos escuchado en varias ocasiones así es que gracias por compartir tu experiencia y el trabajo que vienes realizando siguiente punto señor secretario si señor presidente señores asambleístas para cerrar la participación de nuestros invitados expertos en la sesión del día de hoy contamos ya con la presencia de la doctora Gina Watson ella es la representante de la organización panamericana de la salud y de la organización mundial de la salud en el Ecuador una amiga de la casa señor presidente gracias señor secretario estimada Gina bienvenida nuevamente a la comisión de salud gracias por estar aquí gracias por haber aceptado esta invitación así es que le vamos a dar la palabra a la doctora Gina Watson muchas gracias señor presidente distinguidos miembros de la comisión colegas que nos antecedieron creo que se ha quedado muy claramente definido con la doctora Meina el doctor Terán la referencia del marco sobre el cual se ha basado el abordaje del tema nosotros vamos a compartir con ustedes hoy la posición oficial de la organización frente al tema del dióxido de cloro y el hipoclorito de sodio y sus derivados de igual manera poner a su disposición el cuerpo de documentos y evidencias alrededor del tema del uso debo señalar señor presidente desde que vimos en la televisión hace algunos meses la aplicación de agua marina intravenosa para COVID-19 y con todo respeto al doctor Pasos pues Ecuador ha cursado por una serie de iniciativas terapéuticas en el transcurso de estos meses sin embargo obviamente nuestra posición como organización es que toda intervención todo tratamiento debe estar basada en evidencia sustantiva evidencia que ya ha tenido una revisión de pares y que haya pasado por todo el rigor metodológico de un estudio aleatorio como debería ser en estos casos voy a pasarle la pantalla al doctor Álvaro Wittenburi uno de mis asesores del equipo acá en Ecuador que le va a hacer la presentación sobre la posición de la organización frente al tema quedamos abiertos a cualquier pregunta inquietud que tengan y por supuesto señor presidente le hemos enviado también a usted las referencias correspondientes de diferentes fuentes pero estamos a toda la disposición de los señores asambleístas y desearían tener más información al respecto nuevamente agradecerle la oportunidad y vamos a comenzar la presentación Álvaro ¿hay algún problema estimada Gina con el audio? sí muy buenos días con todos hay un eco en el audio señor presidente creo que están en dos computadoras deberían cerrar el audio de la una para que no existe el eco solamente que esté encendido de la persona que va a hacer uso de la palabra muy buenos días ahora si se escucha mejor sí perfecto muchas gracias muy buenos días señores asambleístas señores invitados muy rápidamente vamos a pasar a presentar las recomendaciones de la organización panamericana de la salud organización mundial de la salud con respecto al uso del dióxido de cloro hipoclorito de sodio u otros derivados frente al tema de COVID-19 esta evidencia o la evidencia que vamos a presentar está actualizada hasta el 16 de julio del presente año rápidamente como parte de un contexto preliminar tenemos que este dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo rojizo que es utilizado principalmente como blanqueador en la fabricación de papel como desinfectante en plantas públicas de tratamiento de agua y en el proceso de descontaminación de residuos y usado en bajas concentraciones se utiliza para la potabilización del agua y en ensayos clínicos de antisepsia bucal en la parte inferior hay unas pequeñas referencias con respecto a la procedencia de la información y que está detallada al final de la presentación asimismo el hipoclorito de sodio es un producto de desinfección para uso de superficies inanimadas comercializado como lejía lavandina a diferentes concentraciones que varían entre un 3 y un 6% y desde hace varios años algunos productos que tienen este dióxido de cloro o derivados se han promocionado como terapéuticos para la cura de diversas afecciones sin embargo no se cuenta con evidencias científicas sobre su eficacia frente a la COVID-19 se han promovido en el mercado numerosos productos que contienen justamente este dióxido de cloro o derivados solos o en combinación que indican falsamente tener propiedades curativas para COVID-19 e incluso para otras dolencias asociadas rápidamente en cuanto a la toxicidad dependiendo de la vía de intoxicación que puede ser la ingesta o la inhalación tenemos efectos nocivos que ya han sido descritos en diversas publicaciones que van desde la irritación de la boca el esófago el estómago y que pueden llegar inclusive a la presentación de problemas pulmonares debido justamente a la inhalación entre los problemas más graves puede incluirse por ejemplo el edema pulmonar neumonitis química edema de glotis y se ha visto también por ejemplo problemas en cuanto al intercambio o la facilidad de intercambio de transporte de oxígeno a nivel pulmonar y justamente una exposición prolongada se ha podido ver de que puede dar lugar a erosiones dentales o también puede dar lugar a una bronquitis crónica hay eventos que recientemente se han ido reportando en la región con respecto al uso de este dióxido de cloro y hay notificaciones que han venido por ejemplo de Perú donde se ha emitido una alerta de riesgo grave para la salud la misma FDA de los Estados Unidos que es el organismo regulador de medicamentos recomendó justamente a los consumidores no comprar ni ingerir ningún producto a base de dióxido de cloro sobre todo a través de la internet porque no se dispone de evidencia científica de su beneficio asimismo la red de centros de información y asesoría toxicológica de centroamérica en conjunto con otras redes de intoxicación de américa latina emitió alertas sobre los riesgos para la salud del consumo de dióxido de cloro o clorito de sodio para prevenir o tratar la COVID-19 la red argentina de centros de información de medicamentos publicó una alerta justamente sobre la toxicidad de los productos a base de clorito de sodio o dióxido de cloro el INVIMA de Colombia también emitió una alerta sobre la posible promoción y patrocinio de este país de investigaciones clínicas en seres humanos con dióxido de cloro como tratamiento que no cuentan con una autorización necesaria el 8 de mayo tenemos que la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria del Ecuador el ARSA también declaró haber identificado la comercialización de los productos de la solución minagrosa o Mineral Miracle Solution en las plataformas de comercio virtual del país el 12 de mayo el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Autónoma de Honduras emitió una opinión técnica también sobre soluciones de hipoclorito en el contexto de la pandemia el 26 de junio el Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia emitió un comunicado para alertar que el producto denominado solución mineral milagrosa publicitado y comercializado como dióxido de cloro y clorito de sodio no corresponde a un medicamento y no contaba con registro sanitario en Bolivia tenemos también que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Paraguay detectó igualmente la oferta y promoción del producto no registrado de la sustancia mineral milagrosa y a raíz de este hallazgo se emitió una resolución del Ministerio de Salud sobre prohibición de importación comercialización y uso del producto así como sobre la elaboración de preparaciones magistrales a base de clorito de sodio con o sin adición de ácido y adicionalmente se emitió un boletín de alerta a la población y finalmente nuevamente la FDA recibió informes sobre eventos adversos graves en pacientes que han consumido dióxido de cloro incluyendo la insuficiencia respiratoria alteraciones en la actividad eléctrica de corazón hipotensión insuficiencia hepática anemia vómitos y diarrea grave y la misma FDA también emitió la advertencia a los consumidores del país con respecto a los riesgos para la salud aclarando que no se ha demostrado que los productos de dióxido de cloro sean primero que nada seguros y segundo eficaces para ningún uso para el tratamiento de enfermedades como la COVID-19 en este sentido la Organización Panamericana de la Salud nos recomienda utilizar productos a base de dióxido de cloro clorito de sodio por vía oral o parenteral en pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 ni en ningún otro caso porque no hay evidencia sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos la seguridad de las personas es el objetivo principal que debe acompañar cualquier decisión o intervención en salud asimismo la OPS recomienda fortalecer la notificación de la Autoridad Regulatoria Nacional de Medicamentos o la dependencia del Ministerio de Salud responsable de su regulación de cualquier evento adverso ligado al consumo de dichos productos así como la denuncia de productos que ya contengan dióxido de cloro derivados de cloro o cualquier otra sustancia que se presenten con indicación de tratamiento de COVID-19 y las autoridades sanitarias deberán vigilar la promoción de productos con supuestas propiedades terapéuticas para COVID-19 a través de medios de comunicación con el fin de implementar las acciones correspondientes estas son las referencias a las que hemos hecho alusión durante la presentación ustedes pueden por supuesto consultarlas en cualquier momento asimismo la esta recomendación ha sido también enviada por enviada de correo electrónico a fin de que ustedes la puedan tener de manera virtual para su revisión finalmente terminar mencionando que para COVID-19 la recomendación de la organización continúa basada en la necesidad de lavado de manos la necesidad de la etiqueta respiratoria cubrirse la nariz cubrirse la boca al toser estornudar el uso de la mascarilla no tocarse el rostro con manos que no estén desinfectadas o lavadas y si las personas tienen síntomas deben permanecer en sus hogares todo esto con el fin de tratar de disminuir la velocidad de transmisión de la enfermedad y por lo tanto reducir justamente la carga hospitalaria de los pacientes que presentan enfermedades de un cuadro clínico que es mucho más grave no tenemos al momento tratamientos específicos no tenemos todavía vacuna como ya mencionaron muy bien los expositores que nos antecedieron esto es en cuanto a nuestra posición cambio a la doctora Watson gracias muchas gracias distinguidos miembros de la mesa señor presidente es siempre un privilegio interactuar con usted el pronunciamiento oficial de la posición de la organización fue emitida ayer en el idioma español está siendo transmitida y remitida al ministerio de salud nosotros respetamos profundamente las decisiones personales individuales pero obviamente hay mucha diferencia entre la decisión personal y el hacer una recomendación general para la población en el uso de sustancias que pueden ser nocivos y sabemos que son lesivos para su salud y la integridad de sus sistemas y de su persona todavía hay mucho camino que andar con el COVID-19 aún estamos generando nuevas evidencias a diaria a través de los estudios globales que se están realizando por la OMS y obviamente estamos actualizando día a día también a las autoridades nacionales de la información que va surgiendo y que está disponible para ese fin finalmente quiero señalarle señor recordarle y señalar compartir que con todo respeto la agencia de regulación nacional del país ARPSA no es una agencia de categoría 4 que haya sido acreditada internacionalmente para emitir mis registros sanitarios y con mucha precaución y cautela obviamente el tipo de autorizaciones que se requeriría para hacer un estudio aleatorio de esta naturaleza respetamos profundamente la posición de la academia las universidades están en toda su su potestad de desarrollar sus estudios obviamente la posición de la organización es poder facilitar los procesos que se den pero al final del día lo más importante es evitar poner la población general al riesgo no quisiéramos pensar en el escenario donde la población del país estuviese indiscriminadamente tomando cualquier solución preparación o sustancia que aparezca bajo la denominación de hipoclorito de sodio o sus similares esta responsabilidad obviamente debe ser regulada por las autoridades nacionales nosotros proporcionamos la evidencia pero la decisión lo toma el país muchísimas gracias que estén todos bien y muchas gracias a los colegas también que nos antecedieron queremos agradecer a la doctora Gina Watson por su intervención al igual que el colega que también estuvo y tomó la palabra en la presentación abrimos el foro queremos agradecer a nuestros invitados el compañero asambleísta o compañera que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención por favor me pide la palabra si el host me permite encender la cámara por favor el host por favor no me permite encender la cámara soy María Belén Mena Fernando por favor a ver si le permiten abrir la cámara a la doctora Mena presidente el anfitrión de esta reunión es José Cuadrado listo gracias ahí está gracias doctor mil disculpas algún compañero alguna pregunta estimado doctor Terán me preocupa mucho lo que usted comentó frente a la la posibilidad todavía lejana según veo de tener una vacuna uno ve en redes sociales vemos en noticias que aparentemente ya están está cerca la obtención de una vacuna pero usted nos acaba de mencionar que muy difícilmente este año vamos a poder tener una vacuna ¿cómo ve usted este tema? ¿qué se debería hacer para 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 tener este esta vacuna que que tanto requiere y para poder combatir esta esta pandemia? creo que sí señor presidente y muchas gracias desafortunadamente y como se ha mencionado en varias de las presentaciones hay múltiples intereses comerciales de por medio y yo tengo que decir con mucho pesar que las noticias juegan mucho en la bolsa entonces cuando uno hace un anuncio que tiene un candidato exitoso se disparan las acciones y por lo tanto los precios automáticamente empiezan a cotizarse de forma distinta esto lo vimos ya en el caso de los tratamientos todos vimos qué es lo que sucedió con esta molécula que está ahora de moda el Rendecivir y la empresa que lo fabrica el crecimiento impresionante que tuvo sin que existan estudios todavía que demuestren siquiera que puede ser útil para el manejo de la enfermedad en el caso de las vacunas nosotros tenemos dos problemáticas fundamentales la primera es que no conocemos bien al patógeno acaba de salir hace aproximadamente cuatro semanas un estudio que nos dejó fulminados a todos y que parece indicar que la memoria inmunológica frente a el SARS-CoV-2 se pierde en aproximadamente tres a cuatro meses lo que para un desarrollador de vacunas es terrorífico porque automáticamente cambia todo el panorama y significa que se va a necesitar múltiples administraciones para poder darle eficacia lo que quiere decir que cualquier diseño que se hubiera estado haciendo de uso ya no sirve y el segundo problema que tenemos es que todavía no logramos entender el grado de mutagenicidad que tiene el virus recuerde que uno de los problemas que tuvimos con ébola por ejemplo es que muta tan rápido el virus que no hay forma de diseñar una vacuna porque cada variante inactiva la acción que tiene la vacuna entonces frente a esos dos escenarios es muy poco probable que alguien hubiera tenido lo suficientemente adelantado el proceso para poder efectivamente llegar a darnos una vacuna en corto plazo yo creo que los esfuerzos que se están haciendo son muy viables organización mundial de la salud tiene un segundo brazo estratégico que se llama el solidarity vacunas nosotros como ecuador estamos inscritos en ese proceso a través de la universidad san francisco de quito hicimos el proceso de calificación y estamos tratando de que ecuador sea incluido en los países que tomen a los candidatos más avanzados de vacunas y podamos tener acceso temprano para tratar de beneficiar a la población no puedo dejar de lado tampoco que la discusión respecto a costo que tendría la vacuna es otro problema adicional afortunadamente ya hubo un pronunciamiento de organización panamericana de la salud un par de días atrás en el que se habla de generar un fondo rotatorio como para otras estrategias vacunales en aras de tratar de conseguir un costo menos agresivo y de dar mayor accesibilidad pero en la práctica si a mí usted me dijera pronóstico no antes de junio del 2021 buenas noticias gracias doctor doctora doctora Gina Cuatzi me ha pedido la palabra gracias presidente efectivamente yo coincido 100% con las apreciaciones del doctor Terán en estos momentos la organización tanto OPS como la OMS ha estado haciendo un llamado a los países para incorporarse a la iniciativa COVAX que va conjuntamente con el programa de Gaby financiado por la fundación Bill y Melinda Gates pero que llama a los países apoyar la iniciativa de la negociación que al momento en que es disponible la vacuna que tenga garantizado la efectividad que sea accesible que en la media sea lo más inocuo posible porque no hay vacuna que en algún momento no tenga un efecto adverso en algunos casos afortunadamente no es la generalidad y que además de eso podamos garantizar una vacuna al mejor precio posible para los gobiernos hay toda como decía el doctor Terán todo una un proceso de batalla comercial en el medio internacional sobre cuál va a ser la primera vacuna efectiva pero a esta altura no sabemos si va a ser una dosis si va a ser dos o tres cuánto va a ser el precio qué disponibilidad va a haber en los países nuestra primera posición es por lo menos garantizar la cantidad de vacuna necesaria para que los países puedan hacer una primera aplicación en el 15% de la población que estimamos cubriría en primera instancia los trabajadores de la salud los grupos de población de mayor vulnerabilidad frente al COVID 19 y obviamente lo que es precautelar la salud dentro de los tomadores de decisión obviamente cuál es la situación en este caso y en eso también coincide con el doctor Perán no sabemos cuánta memoria inmunológica va a generar esta vacuna en estos momentos tampoco tenemos toda la evidencia para decir que estamos frente a un virus estable que no va a mutar porque ustedes recordarán señores asambleístas que llevamos 40 años tratando de encontrar una vacuna para el VIH Sida y no hemos podido lograrlo por la mutación frecuente del virus no sabemos si eso va a ser la situación en estos momentos lo que se trata de hacer ahorita es garantizar que los países a través del fondo rotatorio puedan accesar a la vacuna cuando esté disponible y segura a un precio que le permite a los países nuestros poderla adquirir y administrar y que en principio la vacuna cuando esté disponible no sea primero exclusiva de los países de mayor capacidad económica en el mundo sino que haya una equidad en el acceso y la distribución en ese punto estamos Ecuador ha sido uno de los 30 países en América Latina que ha indicado por escrito de las autoridades nacionales su adhesión y apoyo a la iniciativa a través del fondo rotatorio a través de la OPS y la OMS en estos momentos un 50% de los países del tercer mundo países en desarrollo y de nivel medio y bajo han expresado su interés y esa iniciativa y esa negociación está en curso pero yo me adhiero a la a la expresión del doctor Terán no esperemos que va a haber una vacuna ni en septiembre como han dicho los medios ni para fin de año no será antes del próximo año de que haya una disponible y que cumpla con todos los estándares de calidad que se requieren para su distribución y utilización masiva gracias gracias doctora tiene la palabra asambleísta Ángel Simales gracias señor presidente quiero agradecer a todos los panelistas que el día de hoy han expuesto en favor y en contra importantísimos temas que hacer diario y sobre todo coincido con lo expuesto por uno de los panelistas en donde las personas con su desesperación terminan tomando lo que sale en las redes sociales algo será bueno y mucho será mal de seguridad yo quiero hacer una una pequeña recordación que de inicio todos supimos y conocimos por evidencias científicas supuestamente en este momento del uso del uso de la hidroxicloroquina y en particular en la serranía está tomando el agua de la cascarilla el trabajo con cascarilla que es la base de la hidroxicloroquina les ha ido bien a muchos y otros también han terminado por el exceso han terminado intoxicados diríamos así el uso de la citromicina el uso de la aspirina y ahora el uso del dióxido de la hidroxicloroquina que también tiene sus sus recomendados y sus detractores como lo ha dicho nuestros dos primeros panelistas y el doctor el ha contado su vivencia real de lo que le sucedió y así hay muchas vivencias de todos los productos recomendados yo quiero tengo una pregunta para los tres panelistas estimado presidente para cada uno más bien el tema del doctor pasos no quisiera referirme a su experiencia sino a su calidad de intensivista él nos ha indicado de que él está entubando aproximadamente 10 15 pacientes por día y que tiene una cantidad de pacientes que los está atendiendo y que obviamente es un apoyo importantísimo para el sistema nacional de salud en este sentido conocedor de que el tema de sobrevivencia o de éxito para poder mantener la vida del paciente que ha sido sometido a UCI que está entubado está a nivel mundial en el 30% en el Ecuador creo que un poco menos ¿cuál es la posibilidad? si sabemos que este es un problema de que nadie quisiera no es solamente usted estimado doctor llegar a UCI porque sabemos que esa es la última instancia y ya es un milagro nada más después del esfuerzo humano que hace el grupo de profesionales que están dedicados al cuidado de ese paciente en esas medidas intensivas ¿cuál es la alternativa que ustedes han investigado? ¿qué sabe usted ¿qué sabe usted en cuanto a la utilización de la cánula de alto flujo? como una alternativa para que el paciente no llegue a ser entubado este es un tema que de pronto en este momento no coincida pero si yo sí le he pedido a esta comisión estoy solicitándole que busquemos evidencia referente a la posibilidad de que se pueda debatir esta posibilidad de la utilización de cánula de alto flujo para que el paciente no llegue a una entubación directa hay investigaciones que lo están haciendo en Chile y Argentina que realmente demuestran cierto nivel de efectividad no digamos en investigación porque es una aplicación una pregunta para usted ¿qué tiene usted de conocimiento con esta o no la cánula de alto flujo la están utilizando o no la están utilizando en cuanto a lo expuesto por la doctora María Belenmena primero felicitarlo es la realidad lo que el país está viviendo es la pura realidad y la desesperación termina siendo lo que sea y este país yo diría que el mundo no está regulando la publicidad engañosa ¿cómo avanzar en este tema? ¿qué recomienda usted a esta comisión? ¿qué recomienda al ejecutivo a las autoridades sanitarias para controlar de alguna forma esta publicidad engañosa? En cuanto a la doctora Gina Watson la doctora Gina Watson como dijo nuestro secretario distinguida representante del organismo internacional y es una amiga de la casa estimada doctora Watson es importante es importante es importante conocer qué está haciendo el caso en cuanto a la entrega de registros para los medicamentos y más que está en el trabajo de asesoría a la máxima autoridad del país es que qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a sus recomendaciones porque tenemos cantidad de medicamentos cantidad de pedidos de registro cuáles son los que se están autorizando usted nos acaba de indicar que el ARSA la agencia de regulación de control sanitaria del Ecuador no tiene el rango para calificar cierto tipo de medicamentos o autorizar estudios qué es lo que está haciendo el ARSA referente a este tema yo quiero saludar también el día de hoy se han conectado yo creo que la inmensa mayoría de de los curas de los párrocos del país y ellos son uno de los que sostienen la tesis decirles en este medio de comunicación que nosotros no estamos ni a favor ni en contra lo que sí queremos hacer y decimos siempre de frente es que precautelamos la salud el bienestar y sobre todo que el producto que usted pueda utilizar tenga la evidencia científica no puede ser de esta manera gracias presidente gracias asambleísta voy a darle la palabra en el orden de las preguntas del compañero asambleísta le vamos a dar la palabra al doctor Ernesto Pasos gracias mírenos estimado asambleísta dentro de las cánulas de alto flujo es una estrategia ventilatoria que nosotros tenemos de hecho nosotros tenemos 20 máquinas aquí que nosotros damos a todos a los pacientes en la primera fase de la etapa de gravedad digamos así porque ya nos llegan pacientes graves a nosotros pero nosotros solicitamos al ministerio de salud y tenemos como 100 distribuidas o más de 100 distribuidas estas cánulas de alto flujo en todo la ciudad de Quito es más les digo a ustedes que los ventiladores nuevos todos los ventiladores nuevos tienen la opción de dar high flow así que es una estrategia no quiere decir que eso le vaya a solucionar los pacientes que vienen graves y que requieren altas concentraciones de oxígeno se les pone altos flujos de oxígeno y estos altos flujos de oxígeno pueden que no seas necesario simplemente eso sino ya presión positiva ya ventiladores mecánicos invasivos entonces eso es diferente son estrategias nada más estrategias ventilatorias la primera la high flow es una estrategia nosotros tenemos varios equipos como le digo estimado asemblista no va simplemente allá la estrategia como decía el doctor Terán es que nosotros llegamos a tener efectivamente algún fármaco que mitigue inicialmente la replicación la incubación del virus pero eso todavía no existe las estrategias de ventilación mecánica siempre serán con presión positiva y nuestros rangos de estancia hospitalaria en la unidad de cuidados intensivos va entre 15 a más menos dos días así que para indicarles que más o menos el pulmón es como un pulmón quemado es un baby long un pulmón chiquito difícil de ventilarlo necesitamos presiones positivas al final de la inspiración con presiones muy altas así que las estrategias si son en ese momento hasta pronarle al paciente son todas unas estrategias que son desde el punto de vista ya de especialidad pero eso no quiere decir que vamos a inundar de high flu a todo el país tienen que tener gente experta porque no solo el equipo no le va a salvar la vida sino el médico que está atrás del equipo listo gracias estimulado Ernesto tiene la palabra la doctora María Belén Mena gracias doctor sin maleza yo creo que Ecuador tiene uno de los marcos regulatorios más impresionantes el tema es cumplir la ley que la ARSA haga su trabajo tenemos una constitución una ley orgánica de salud una ley orgánica de comunicaciones tenemos una superintendencia de control del poder del mercado una defensoría del pueblo y nadie y nadie hace nada yo coordino el observatorio de publicidad engañosa en la universidad central del Ecuador cuando le hemos dado a la ARSA mire esta es una publicidad engañosa hemos hecho todo el análisis técnico y científico ¿sabe lo que nos responde la ARSA? este es el registro sanitario que le dimos por tanto está bien la lógica sobre la cual están dándole registros sanitarios a los productos naturales es un desastre debe ser actualizada las normas farmacológicas hace más de 30 años no se han actualizado más de 30 años personalmente he tenido varios acercamientos con varios ministros con varios y se queda en el ARSA lamento decir pero es que el ARSA debe hacer su trabajo si usted se pone a ver la televisión y mira todo eso tener un mecanismo de consulta directa tienen una aplicación pregunta ¿cuántas respuestas ciudadanas nos han dado? no han hecho bien su trabajo yo creo que parte también por un tema de empoderamiento de la sociedad civil de cientos porque no estamos diciendo que hemos dado una, dos, tres denuncias han sido cientos de denuncias que hemos canalizado a través del ARSA y de la superintendencia de control del poder del trabajo lastimosamente la alta rotación de personal en estas instancias hace que los procesos se pierdan pues yo creo que este es el tiempo de regular desde los nombres que se les está dando a los productos y a los medios de comunicación ¿cómo es posible que un segmento de salud ustedes han visto en un noticiero el segmento de salud en esos cinco minutos 20 publicidades engañosas de productos de medicamentos en la lógica mínima del director del canal debe ser que no pueden dar publicidad engañosa en los medios de comunicación entonces yo creo que no parte por hacer más leyes hay que perfeccionar las que tengamos pero hay que salir a controlar y la segunda cosa que quiero decir es que no nos reíamos con el doctor Enrique Terán porque estuvimos en otro foro y decíamos como al ufólogo no lo crea no lo niegue investigue no lo dude o sea investigue pero sean ustedes que tan difícil es hacer investigación en este país si yo quiero hacer una investigación y preguntarle cuán tristes están los niños por estar en el aislamiento en el distanciamiento social si yo hago una encuesta solo porque voy a hacer una pregunta tengo que ir al ministerio de salud desconocen a los comités de bioética que tampoco es que abundan son 12 y el 10 de cada está regulado entonces tenemos un desequilibrio aquí tenemos una hipercentralización de procesos que en lugar de andar estresados aprobando tienen que salir al campo tienen que ver cómo se están desarrollando las investigaciones tienen que enfocarse en el seguimiento antes que en la aprobación y ahí sí doctor Ernesto Paso su estudio creo que tiene un grave problema ¿quién lo va a financiar? una de las regulaciones es otra de las razones porque en el Ecuador se han reducido significativamente los desayos clínicos no estoy diciendo que se viola derechos de los pacientes porque ese es el otro extremo de lo que pasó con el dióxido de cloro en Guayaquil o sea van ante un notario y ahí sí desconocen la ley pero creo que necesitamos un equilibrio financiamiento del Estado vaya a ver usted en Argentina por ejemplo ¿cuánto dinero dio el Estado para hacer proyectos de investigación? compare con lo que el Ecuador ha hecho hacer investigación no es algo barato es algo muy costoso para que todos los procesos estén estandarizados hay que comprarle un seguro médico por ejemplo a cada participante de un ensayo clínico y luego asumiendo que tengamos los fondos hay que pasar un montón de regulaciones yo estoy tratando de hacer una simple investigación para saber si los médicos se sienten segundas víctimas en este proceso de la pandemia y hay que pasar por la nacional si voy a los hospitales por los cinco hospitales y cada hospital tiene un concepto diferente y la nacional tiene un concepto diferente yo creo que hay que respetar estamos en tiempo de pandemia y algo no sé la doctora el consentimiento ampliado es decir si a usted le sacan una muestra de sangre que no sea solo para ahora quiero ver este gen pero en tres meses dado que es un virus al que conocemos tampoco resulta que hay otro gen ¿saben lo que tenemos que hacer en el país? volverla a buscar al paciente y volverla a pedir otro consentimiento informado y volver a hacer todo el proceso por el otro gen que voy a ver del coronavirus cuando lo que en el mundo se está proponiendo en tiempo de pandemia salvar guardando la bioética son consentimientos ampliados es decir yo estoy en la UCI por lo tanto permito que hagan de mi información uso los investigadores para mejorar y acelerar el cuidado en Quito estamos a tres mil metros sobre el nivel del mar tenemos una fisiología un poco distinta no es tan fácil extrapolar la fisiología de los países al nivel del mar entonces a lo que quiero decir es que es necesario hay un acuerdo ministerial el acuerdo ministerial 003 que para estudios observacionales pide que vaya a la nacional y un comité ad honorem por supuesto en este país encima siempre todos ad honorem tienen que se decían en cinco días tenían que aprobar pero la carga de trabajo y encima despidieron gente de la dirección que se hace cargo de las investigaciones en el país entonces creo que en un tiempo de pandemia no podemos esperar los mismos tiempos que la vía regular por eso existen mecanismos acelerados y hay que salvaguardar el equilibrio de tal manera que no expongamos a los sujetos de estudios a intervenciones innecesarias y que seamos capaces de generar nuestra información que sirva para la toma de decisiones en el contexto local capacidad técnica hay pero necesitamos fondos y necesitamos agilidad en los procesos regulatorios gracias gracias doctora María Belén le vamos a dar la palabra a la doctora Gina Walsh gracias presidente nuevamente quería hacer referencia a las consideraciones expuestas primero indicarle que Ecuador fue invitado a formar parte del estudio Solidarity 1 el primero que se refería a los estudios aleatorios de tratamiento de terapéuticas frente al COVID-19 desde el 26 de marzo a la fecha no se han terminado los procedimientos al respecto como el protocolo ha cambiado en relación con los medicamentos que se están incluyendo y excluyendo el ministerio tendría que incorporarse a un nuevo proceso reiniciar el proceso con el nuevo protocolo con OMS este proceso no ha caminado no ha avanzado desde 26 de marzo queremos señalar también que desde un inicio cuando se dio el caso índice cero en Guayaquil y comenzaron a utilizar terapia antirretroviral para su manejo todas las indicaciones alertas información emanadas tanto de OPS como de OMS fueron compartidos con las autoridades nacionales tres especialistas intensivistas del país participaron en la revisión del protocolo terapéutico para cuidados intensivos en COVID-19 en Brasil a inicios de la epidemia cuando se llamó al uso y consumo masivo de cloroquina a nivel nacional igualmente se proporcionó toda la evidencia respecto a ello a las autoridades sin embargo las decisiones que se toman al respecto de la norma terapéutica y al protocolo que se establece en el país es potestad de las autoridades nacionales las cuales nosotros respetamos por tal motivo la propuesta de esquema terapéutico de protocolo que salió del COE no fue firmado por la OPS porque no estábamos de acuerdo con algunos productos terapéuticos algunos medicamentos que habían sido incorporados en él nuestra posición está siempre sustentada en la evidencia y estamos a la disposición de poner también esta información para el uso que se requiere en el país pero al final del día la decisión la política el protocolo y los esquemas terapéuticos que determine el país lo realiza a partir de su propia decisión finalmente quiero referirme a lo del ARSA que por cierto acaba de cambiar de director nuevamente nos han notificado el día de hoy el ARSA estaba en el proceso de incorporarse al grupo de agencias de regulación nacional con acreditación nivel 4 por la OMI que le permitiría poder emitir registros sanitarios y procesos de mayor complejidad de esa naturaleza dentro de su marco jurídico legal es la es la institución autorizada con la delegación autorizada para aprobar los estudios los ensayos clínicos pero vuelvo y repito no tiene la categorización la acreditación internacional como agencia regulatoria nacional para emitir registro sanitario él puede reconocer los registros sanitarios internacionales pero no emitirlos a nivel nacional porque no ha llegado a ese nivel de acreditación este proceso está en curso desde el 2018 y por diversas razones no se ha podido completar hasta la fecha nosotros esperamos reunirnos próximamente con el doctor Falcón y el nuevo director a ver si este proceso puede continuar el curso que se requiere para darle esa acreditación internacional por hoy a la ARSA muchas gracias señor presidente le voy a pedir por favor me disculpe pero tengo que salir corriendo a otra reunión bueno corriendo no cambiando pantallas figurativamente corriendo un placer siempre apoyarle y agradecemos la invitación colegas nuestros saludos va a quedar el doctor Wittenbury atendiendo cualquier pregunta o inquietud que salga mis respetos a todos buen día muy gentil doctora Gina Watson gracias por su presencia entendemos siempre la gente de apretadas gracias tiene la palabra asambleísta Patricia Enríquez muchas gracias presidente muy buenos días con todos gracias por la presencia a todos los panelistas y verdaderamente ha sido una mañana de mucha de mucho conocimiento para nosotros en base a las exposiciones que ustedes nos han presentado es básicamente la doctora María Belén que nos ha dado una clase muy importante de todos los trabajos que se hacen en la universidad en cuanto a investigaciones y los problemas que tiene verdaderamente nos sentimos muy afectados con este esta situación que ustedes tienen de no poder avanzar en investigaciones importantes para la salud del pueblo porque al hacer ustedes investigaciones y tener nosotros la posibilidad de llegar a medicamentos que puedan favorecer a aquellas personas que están en estado crítico de salud sería muy importante lo mismo al doctor Terán que nos ha dado su importante exposición y aquí también vemos que ustedes trabajan de manera científica con evidencias científicas en base a tantos documentos que nos han presentado ahora a nivel nacional e internacional básicamente y lo que nos dice la OMS y la OMS pero también hemos oído al doctor Pasos con su experiencia que es algo que nos pone a todos en duda de qué es lo que se tiene que hacer en un problema tan grave como esta pandemia con un virus que no lo conocemos un virus al que estamos recién investigando y que no sabemos cómo se presenta de un momento a otro tampoco sabemos si puede mutar fácilmente y mañana lo que están haciendo ahora no funciona como lo estaba diciendo la doctora Watson y lo decía también el doctor Terán yo lo que quisiera saber exactamente es qué sería lo más recomendable en estos casos porque los médicos con los que yo he conversado y que son intensivistas y que están en el hospital dicen no tenemos no tenemos un tratamiento específico directo con evidencia científica que nos digan este es el camino de esta manera vamos a salvar la vida de las personas que tienen el virus que han sido contagiados no sabemos sino en el momento que estamos como dice el doctor Pasos tenemos que mirar qué es lo que podemos hacer en ese rato depende también de las circunstancias como llega el paciente depende también de la fortaleza del paciente para ver qué es lo que tenemos que hacer el doctor Terán decía algo que es importante no debemos llegar a ese estado y nadie lo quiere hacer el doctor Pasos también decía nadie quiere llegar a UCI y no queremos tener a los pacientes en UCI y él hablaba el doctor Terán de lo que se debe hacer inicialmente es por supuesto el aislamiento domiciliario que decía el doctor Terán importante el testeo reposo hidratación y medidas generales cómo le decimos a la población que en este momento está escuchando y que tiene intereses en decía el compañero Sin Maleza que está el clero también que es uno de los que está apoyando al al dióxido de cloro qué le podemos decir a toda la población exactamente qué debemos tener porque como decía el doctor este Pasos la gente en el momento de desesperación toma cualquier cosa y yo he visto eso que te ponen las manos que te dan los imanes que te dan el cloro que te dan todo lo que sea con tal de salvar la vida y no solamente los familiares sino el mismo enfermo hagan lo que quieran está dispuesto ya como está casi en estado final cualquier cosa que me pueda salvar la vida lo hago ¿no? y es una desesperación total lo veo todos los días aquí la gente llama desesperada quiero que me den una solución y no la tenemos y la gente se muere de ese 5% que dice el doctor Terán que son los más graves y que llegarán a ese estado el 70% se van a morir pero nadie quiere que su familiar se muera en ese 70% todos quieren salir con su familiar vivo y llevarlo a su casa entonces yo les pido a ustedes qué le podemos decir al pueblo ecuatoriano que está en ese estado de desesperación cuáles serían los pasos que debemos hacer y qué es lo que le debemos decir también a los médicos porque aquí hay dos contrapuntos el punto científico y el punto del doctor Pasos que también ha podido por su propia experiencia salir avante de un problema y de una crisis gravísima le dejo a los tres cuáles son sus criterios muchas gracias hola yo creo que no sé si puedo hablar señor presidente si estaba con un problema con mi micrófono gracias gracias Ernesto bueno yo creo que aquí es nada más que fundir la medicina tradicional la medicina occidental la medicina nuestra la científica dar todo el soporte de cuidados intensivos cuando tengamos que darla dar todo el soporte de los médicos clínicos cuando haya que darla hay que aportar medicamentos que vengan con la debida certificación el debido aval como ya el doctor Terán lo decía pero yo también digo hay que hay que juntar ciertas evidencias y dejar la oportunidad de seguir estudiando no cerrarnos nada más que nos dejen como María Belén decía que los sistemas de regulación no caminen a paso de tortuga y que nos den la oportunidad de hacer investigación pero investigación seria investigación que sea avalada y esa investigación seria necesita apoyo económico necesita un fondo fijo y aquí debería ser parte del Congreso también pedir ese fondo hacia la investigación porque de ahí nace la ciencia de ahí nace la experiencia de ahí nace esta medicina basada en evidencia cuando no tenemos nosotros cuando nos ponemos a buscar dióxido de cloro en el PUTMED o hacemos una pregunta pico y tratamos de buscar dióxido de cloro con qué lo comparo no encuentras nada entonces realmente dices aquí no hay evidencia para nada pero la situación es muy caótica en este momento la situación es muy compleja que hay que hacer seguir con las medidas de lo que está tomando el Estado brindar más dinero a la salud porque se ha mermado mucho el presupuesto de la salud han despedido cualquier cantidad de médicos y después tuvieron que contratarlos nuevamente y ahora estamos en una crisis sanitaria sin precedente sin precedente se quitaron presupuestos y luego se asustaron de lo que retiraron los presupuestos y ahora no saben ni de dónde sacar el dinero nosotros estamos enfrentados con una situación extremadamente seria estimado presidente los presupuestos a los hospitales son extremadamente pobres estamos careciendo de muchos insumos recién nos están llegando equipos tecnología pero ya han pasado mucho y eso ha costado muchas vidas hay gente muy comprometida en el ministerio también pero de ellos no pasa sino parte del tener dinero y el estado creo que aquí cometió muchos errores extremadamente fuertes que costaron vidas y aquí es un pedido y decirle a la asambleísta que intervino hace un momento que hay que hacer apoyar siempre a la salud hoy somos héroes ¿no es cierto? pero ayer no éramos héroes ayer éramos gente que era estigmatizada que lanzábamos piedras únicamente y no es así la salud y la educación son pilares fundamentales para salir del subdesarrollo la salud la educación es una cosa fundamental entonces hay que apoyar esto hay que ganar de las experiencias que nosotros tenemos nosotros podemos aportar con mucha información al respecto muchas sugerencias al respecto pero de aquí parte un punto muy importante más asignación de recursos económicos para la salud gracias doctor Ernesto Paz tiene la palabra asambleísta Carlos Vera muchas gracias señor presidente un saludo para todos los doctores el personal que ha estado en las exposiciones realmente temas muy pero muy importantes que son los que en la actualidad también se escucha y son muy comunes sobre todo con el dióxido de cloro en este caso en vista de la alta el alto consumo que se está andando en las calles y en todo el país y también para quizás no caer en lo que ha ocurrido en la hermana república de Bolivia donde cual el senado incluso ha aprobado de manera excepcional el uso del dióxido de cloro gel necesitamos vea consolito gel para ante esto yo a pesar de que la doctora Waxson habló de que el arsa no tiene en este momento la competencia de dar los registros o todo lo que conlleva en este tratamiento yo si quisiera hacer un par de preguntas para cualquiera de los tres conferencistas o los que están dentro de esta convocatoria en vista de que prácticamente el tema es el mismo la primera pregunta es aparte que ya lo habían conversado y también hablaban de que se le permita hacer estudios a este tipo de situaciones mi primera pregunta era de que debido al alto consumo que se está dando creen ustedes necesario que el arsa pueda dirigir promover o realizar un estudio específico sobre el dióxido de cloro ya nos explicaron de que no tiene todavía esa competencia pero si pudiera promover a que se realicen estudios específicos sobre el dióxido de cloro en vista del alto consumo que se está dando en la ciudadanía y esto más como tema informativo y la otra pregunta sería que muchas las personas que consumen el dióxido de cloro dicen que claro ellos aducen que toda medicación aprobada en todo el mundo tiene efectos secundarios algunos más fuertes otros más débiles entonces ¿por qué prohíben el consumo del dióxido de cloro más aún en esta pandemia cuando algunos lo decían de que al ser un momento tan dramático pues muchos buscan alternativas algunos a lo mejor de una forma hasta psicológica ven ciertas mejorías pero científicamente ¿cuál serían los efectos o por qué prohibirse específicamente el consumo del dióxido de cloro? Esa sería mi pregunta presidente para cualquiera de los expositores veo que el doctor Terán desde la intervención anterior pidió la palabra a lo mejor él pueda responder gracias presidente gracias gracias asambleísta no sé cuál de nuestros panelistas puede responder el doctor Terán si usted me permite señor presidente justo le iba a contar yo quisiera que nosotros no perdamos de vista que el empirismo es el peor enemigo del conocimiento como dijo el doctor pasos y yo comparto plenamente nadie tiene derecho a prohibir nada a nadie y ese no es el punto de la discusión si una persona quiere hacer uso de su derecho a consumir cualquier tipo de preparación es libre de hacerlo pero la responsabilidad de los organismos de control es tratar de preservar el bien común nosotros estamos aquí frente a un problema que creo que no se está dimensionando adecuadamente y que es la falta de formalidad en el consumo este es un proceso de fabricación artesanal en el que uno tiene que recurrir a un video en el youtube para ver cómo se prepara la sustancia hacerlo por cuenta propia y buscar el efecto eso es un peligro de salud pública indiscutible porque yo puedo utilizar una fuente de cloro distinta yo puedo hacer una concentración mayor yo puedo envenenarme morirme y no me da tiempo de llegar al facebook a poner que a mí me mató y eso es lo que no se está dimensionando de forma adecuada las experiencias personales son sumamente valiosas pero caen únicamente en la reflexión personal nosotros al hablar de tratamiento necesitamos número uno tener una forma farmacéutica número dos tenemos que tener un proceso de buenas prácticas de manufactura y número tres tenemos que tener un proceso de vigilancia de eficacia y seguridad eso aquí no existe número cuatro yo soy categóricamente enfático de que cuando un producto es bueno para absolutamente todo hay que cuestionar que sea bueno finalmente para algo y ahora estamos discutiendo a pretexto de COVID-19 y de las experiencias que han existido positivas pero este es un producto que dice que sirve para la diabetes para el cáncer para el VIH para el alzheimer para absolutamente todo yo me quedé perplejo en escuchar una presentación que hizo el defensor de este producto el señor Kackler y decía que es tan bueno el dióxido de cloro que una persona que lo tomó en una noche hizo su tesis doctoral de PHD y entonces uno cae en lo ridículo de desmerecer cualquier valor científico que pudiera tener este producto entonces me parece que como dice el asambleísta Vera es interesante proponer que el ARSA fomentara que se haga un estudio pero hay muchos pasos previos que no se han cumplido nosotros no podemos saltar al uso directamente en humanos si ni siquiera nos explican cuál es el mecanismo de acción propuesto si no tenemos un proceso de formulación que se diga este es el goterito que se va a utilizar y este se va a fabricar siempre aquí bajo responsabilidad de tal persona eso no existe entonces y he tenido yo la discrepancia con los señores obispos porque uno tiene que ser muy responsable de la vocería que tiene y lo he dicho y lo vuelvo a repetir es que uno no puede aprovechar de que tiene el púlpito para pararse y decir a la comunidad tomen porque hay gente que le funciona y entonces los 10 12 14 años que tiene el doctor pasos de estudio que tiene el doctor garzón que tiene la doctora mena y muchos de ustedes se va al traste porque hay que cerrar las facultades de medicina en este país y dar rienda abierta a la experiencia de las redes sociales y vamos a retroceder siglos en utilizar cosas que no se han evidenciado preguntaba al asambleísta Enríquez qué hacer número uno informar adecuadamente número uno la gente tiene que saber que esto es de transmisibilidad y cuando nosotros hicimos el proceso de aislamiento desafortunadamente desaprovechamos esos 60 70 días para decirle a la gente que al salir no iba a desaparecer el virus sigue y seguirá aquí lo que hay que hacer es tener conciencia de cómo reducir la transmisibilidad es inaudito que nosotros tengamos gente positiva que sabe que es positiva pero que sale de sus casas y contagia a otras personas eso es parte de la desconciencia social que está existiendo una persona que se contagia no tiene por qué teóricamente complicarse y llegar a cuidados intensivos si se queda en su casa si hace reposo si se hidrata adecuadamente y si es que controla el malestar general eso significa tomar un analgésico sencillo como el acetaminofén eso significa tomar un antiinflamatorio como el ibuprofen y en la gran mayoría de los casos no va a tener progresión pero si esa persona que ya está con sintomatología sale camina se moviliza la inflamación progresa aceleradamente y es el paciente que refería el doctor que llega en taxi desesperado al hospital pero no le da tiempo y muere al ingreso entonces necesitamos que se ponga de nuevo una campaña que vaya en contra de lo que estamos haciendo ahora yo veo con mucho desaire y permítanme que les diga a ustedes señores asambleístas que no puede salir el ministerio de salud pública a decir ya estamos controlando el proceso mentira la gente se confía si yo le oigo a mi ministro de salud decir que está todo bajo control entonces para qué me piden que me cuide hay que ser consecuentes y hay que decirle a la gente que esto no está controlado no hemos salido siquiera de la primera oleada y ya nos están hablando de que va a venir la segunda eso es ficticio se ha hecho caso omiso de todas las recomendaciones que la academia ha dado basada justamente en argumentos entonces ojalá el ARSA como ha dicho la doctora Mena recapitule respecto a los cientos de procedimientos que tiene y los ponga en función es tan sencillo como hacer que se cumpla la norma pero nosotros caemos en lo increíble estamos discutiendo el dióxido de cloro y hace cuatro semanas en Ambato provincia de Tunguragua el ARSA provincial aprobó un producto que se llama COVID-19 un jarabe fabricado por un colega que tiene el secreto para resolver el COVID-19 y que desafortunadamente no se ha internacionalizado pero que ya tiene registro sanitario como somos inconsecuentes y claro como quizás el dióxido de cloro es más mediático estamos en estas discusiones pero salió este producto que ya se mencionó el BIRM en presentación pediátrica el segmento más riesgoso de la población niños y yo quisiera ver un estudio que avale siquiera que funcione en adultos pero el ARSA ya le dio registro a la formulación pediátrica entonces nosotros podemos discutir y filosofar todo lo que se quiera pero si los organismos de control no actúan como deben actuar desafortunadamente es letra muerta muchísimas gracias señor presidente gracias doctor no sé si la doctora María Belén Bena quisiera acotar algo algo más a los señores legisladores concuerdo con lo que se ha dicho quizás responder algo de los roles en el tema de investigación ARSA no es el que financia necesitamos entender el rol de las instancias ¿quién debe financiar la investigación en el Ecuador los institutos nacionales de salud en este caso el INSPI el CENESID debe llamar a fondos de convocatorias abiertos públicos transparentes uno es el financiador el patrocinador de la investigación otro es el ejecutor las universidades acreditadas la experiencia de ciertos centros de estudio ciertos hospitales públicos o privados que hacen uso de eso luego tenemos otra instancia que son los que regulan en este caso es la dirección de inteligencia de la salud para estudios observacionales o con uso de muestra biológica y luego tenemos por allá regado al ARSA que es el que da la autorización para ensayos clínicos son múltiples instancias el ARSA finalmente puede decir si haga el ensayo pero ¿quién lo va a financiar? ¿quién le va a dar el aval bioético? es toda una cadena de procesos más compleja de lo que pensamos yo quisiera pedir a los señores asambleístas que diluciden la posibilidad de que haya una reforma del acuerdo ministerial 003 que es el que dictamina que estudios observacionales si es COVID vayan al ministerio si es COVID vayan allá ¿qué hacemos con data y per centralización? bloqueamos la posibilidad de generar información el doctor Enrique nos presentó una tabla estamos muy por debajo del resto de países de la región en términos de utilización de recursos nacionales o de publicación de artículos científicos en tema COVID esto a 100 días de la pandemia deberíamos reflexionar la forma en que hacemos las cosas y lo segundo es yo creo que sí señores asambleístas el confinamiento es la respuesta pero y si no tengo para comer ¿ustedes han pensado esos niños que estaban en los IBB en los guagua centros donde les daban el almuerzo escolar donde el padre sabía que por lo menos su hijo comía un huevo en el día y tenía la carga proteica que necesitaba en 100 días esos niños ya están desnutridos o sea el tema no pasa solo por inconsciencia si yo soy madre y no tengo que comer aunque sea positiva si me siento bien voy a vender naranjas o a golpear las puertas o a recoger la basura para que mis hijos puedan comer el tema no pasa por un medicamento pasa por la pobreza por el hambre la gente está con hambre y si no mueren de COVID que de pronto 8 de cada 10 no se mueren van a morir de hambre entonces creo que sí debemos tener un ejercicio reflexivo porque las medidas que se han hecho son medidas para la clase media Zoom Internet con gente que no tiene ni para garantizar poder tener un techo entonces considero que son políticas integrales no es solo perdernos en el medicamento y ahí viene tal vez el punto que yo lo miro con más rabia ¿cómo le robo a una familia que vive con 40 dólares mensuales del mono? ¿cómo le robo a esa familia la mitad para que compre la otra mitad para que compre vitamina C en megadosis? porque el sentimiento de culpa que nos generan los medios de comunicación es que si tu hijo deja comida en el plato dale esta cosa para que crezca más claro yo soy una mala mamá porque no estoy usando ¿cómo me gustaría darle vitaminas a mis hijos? ¿cómo me gustaría hacer esto? y es entonces el discurso digamos como lo interpreta la ciudadanía el común de las personas necesitamos por eso autoridades que regulen yo no he visto segmentos de televisión más allá del COVID ¿y qué está pasando con los diabéticos y su insulina? porque son muertes evitables ¿qué está pasando con las vacunas? ¿qué está pasando con los controles prenatales? estas son muertes evitables la suplementación con hierro porque tenemos una enorme población con anemia ¿qué está pasando con los programas del Ministerio de Salud? no todo es COVID no todo es COVID y lastimosamente estamos café, almuerzo y merienda las propagandas no dicen más que COVID el mundo se hizo COVID y eso genera más angustia entonces este equilibrio prudencial de no hacer del medico como dijo el doctor Terak no hay nada enoxaparina en primer nivel es un artículo que acabamos de publicar ayer con un grupo de investigación si el paciente tiene COVID moderada hay que anticoagular les cuento algo se acabó la enoxaparina en el país medicamento esencial seguro eficaz dentro del cuadro salvavidas ya no hay en el país debería el Ministerio de Salud hacer sus buenas gestiones para que este medicamento esté disponible oxígeno nos han llamado gente de la Amazonía los pulmones del mundo y los guardianes del petróleo no hay tanques de oxígeno ya entonces si esas son medidas mínimas coherentes que nos han demostrado que funcionan en el primer nivel llamen al 171 que les hagan una visita en lugares donde no tenemos ni para hacer el test tampoco podremos hacer el dinero de a 16 horas de un hospital es decir no podemos uniformizar las directrices por eso es importante que los cohes sí estemos los académicos pero que estén los municipios que esté la gente que sabe cómo trasladar a los pacientes en las alturas en Colta cómo trasladamos a los pacientes cómo hacemos para identificar si ni siquiera tenemos un saturador debemos en esta fase de la pandemia educar 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 promover a los líderes comunitarios y si las personas de la iglesia me están escuchando los padres de la iglesia que yo entiendo su legítimo deseo de ayudar al resto eso es bueno pero quizás no es recomendar dióxido de cloro no es la forma la forma es desde el nivel local mirando la necesidad local quién tiene hambre quién tiene frío quién se enfermó generar promotores de salud comunitarios si no es difícil hacer medidas de frecuencia respiratoria saturar la prueba de los 40 pasos no necesita ir 8 años a la universidad alguien para darse cuenta que su vecino está con COVID moderado y hacer lo posible para que sea trasladado o para que se priorice su visita en primer nivel y aquí viene un cuestionamiento toda la vida decimos que nos interesa el primer nivel que la atención primaria de salud es la que puede resolver el mundo el rato de los ratos no les damos ni equipos de protección personal no les damos capacitación no les llenamos de papeles pero al final del día ellos podrían resolver 80 de cada 100 COVID porque se está muriendo la gente infartada porque está llegando muy tarde porque no se está dando cuenta no se puede examinar entonces yo creería que deberíamos usar los segmentos de medios de comunicación para hacer videos estandarizados o sea si usted es fácil 40 pasos en un minuto cuánto camina ok se cansó más de lo que debe tiene fiebre entonces a esta persona hay que priorizarle el seguimiento estamos en un estado articulado donde los municipios no son parte donde el COE yo fui parte del COE inicial y a la tercera reunión ya no me llamaron porque a alguien se le ocurrió la hidroxicloroquina en avioneta cuando sabíamos que la hidroxicloroquina era cardiotóxica pero no sabíamos que el COVID era cardiotóxico meses después se dan cuenta y dicen no esto no es eficaz tengamos cuidado pero el COE nacional lo puso en sus guías y un alcalde ya lo empezó a regalar entonces necesitamos que no se hagan intervenciones más allá de un consenso con lo poco que haya de evidencia es mejor hacer poco pero seguros de que hay una intervención que vamos a hacer y fortalecer las medidas que sabemos que funcionan y quiero terminar con esto los ciudadanos estamos indignados viendo cómo se roban el dinero es una suerte de suicidio masivo o sea ¿para qué me estoy quedando en casa para cuidar al otro? si el otro coge una avioneta y se lleva toda nuestra plata hay una indignación colectiva por el tema de la corrupción y el padre dice ¿cómo es que yo no le puedo dar de comer un vaso de leche a mi hijo ni un huevo porque no tengo dinero? y esto se roba la plata esa es la indignación esa es la indignación colectiva entonces si queremos corresponsabilidad si queremos que la gente se cuide unos a otros debemos todos todos desde las autoridades no mentir no ocultar los datos no decir todo está bien las camas están perfectas nadie se queda afuera los señores los ciudadanos de a pie si nos estamos que anda afuera el COVID demuestra que es una enfermedad de clases los que tienen dinero los que tienen amigos si consiguen una cama en el hospital pero y aquellas personas que les elegimos a ustedes los sin nombre los normales ¿cómo vamos a enfrentar una pandemia si no tenemos que comer? es decir es una medida integral en donde el dióxido de cloro es marginal gracias 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 doctora la palabra por favor Ernesto por favor gracias no sé si todos ven esta esta pantalla si si la estamos viendo compartida está compartida compartida perfecto gracias miren ustedes y concuerdo con la doctora María Belén que nosotros no estamos viendo el otro lado de la pandemia la verdadera pandemia los pacientes de diabetes por ejemplo miren ustedes en una en un registro que hay desde enero del 2020 a mayo del 2020 solo se murieron en el mundo 15 millones 594 mil 518 por aborto 4 millones y más por hambre 3 millones por cáncer más de un millón casi dos millones por fumar y etcétera etcétera pero miren hasta esa fecha cuántos habían muerto en el mundo con los subregistros que nosotros tenemos aquí pónganle los casi más de 3 mil o 4 mil mentirosos que están en el ecuador 2 mil 297 mil y aquí reitero unas palabras que decía el doctor Terán todo esto también es una información mediática impresionante de qué es lo que está sucediendo con el coronavirus que nos impacta con las redes sociales es impresionante la información mediática por las redes sociales que apenas sale una persona y se muere por la calle es porque no accedió tempranamente a los sistemas de salud yo sé que los sistemas de salud han colapsado y todo pero si nosotros vemos estas estadísticas hasta ahora creo que llegamos en todo ya a la fecha de hoy no creo que lleguemos a los millón y medio de muertos con todo eso yo digo que el hambre el aborto está matando más y la diabetes está matando más y las políticas de salud no están dirigidas para esto ustedes como asambleístas lo que deben dedicarse es un poquito más al tiempo a ver soluciones para estas enfermedades que están detrás de la pandemia que están muriéndose más están muriéndose por infarto están muriéndose por la diabetes la diabetes es una enfermedad desastrosa termina con todo los pacientes que están conectados más a las máquinas de diálisis son diabéticos los pacientes que tienen infartos agudos del miocardio son diabéticos así que los pacientes con retinopatía son diabéticos y estos encarecen a los sistemas de salud y no veo políticas claras desde el gobierno y desde nuestros gobernantes a solucionar esas esas pandemias verdaderas pandemias que nosotros tenemos en la salud esta pandemia es una situación que lo llamo yo también la pandemia mediática la información la hiper información a veces buena y mala gracias doctor Ernesto Pasos le voy a dar la palabra al asambleísta Ángel Simalesa gracias señor presidente gracias señor presidente compañeros asambleístas cuando hablamos de alternativas como lo había dicho en mi primera sesión existen muchísimas alternativas y todos podríamos comunicar las vivencias yo podría decir en mi caso personal el tema de la ibometina en mi provincia podría decir que muchos se están inyectando el ibomet y eso ocurre no solo en mi provincia sino en varias provincias pero lamentablemente no tienen ninguna evidencia sin embargo existen testimonios y hoy mismo si ustedes pueden mirar un ratito las redes sociales en este momento están pidiendo el número del doctor Pasos muchísima gente para que les comparta cuál es cuál es la forma de administrarse y así y así se pueden promover las personas en la desesperación se pueden poner cualquier cosa como lo hemos dicho pero yo quiero además comentarles un tema que ha dado resultado en Hubei en China que es el tema del uso del interferón porque es una terapia que a nivel mundial ha dado resultados para fortalecer el sistema inmunológico al fin tiene algunos estudios de avanzada que de alguna forma están presentes en muchos países del mundo la pregunta la pregunta en concreto es por qué no se está utilizando en el Ecuador el tema de mediatez es que más el que más rápido pone se posesiona para hacer uso qué es lo que está sucediendo en el Ecuador en cuanto al uso del interferón como una forma como uso farmacéutico que de alguna forma tiene estudios de avanzada yo quiero pedirle que se nos conteste de alguna forma dirigido al doctor Terán y al delegado del doctor Gutenberg que nos acompaña en representación de de la OPS decirles además de que de que la publicidad engañosa que ha sido observada que ha sido analizada por la doctora María Belén Mena realmente debe entrar en una parte de control no puede seguir de esta manera dándole el espacio para que todo el mundo pueda administrar cualquier cosa y en cualquier lugar gracias 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 asambleísta doctor Terán por favor gracias señor presidente señor asambleísta muchas gracias por su pregunta para contestarle quisiera hacer notar que parte de nuestra descultura es el no ser capaces de sistematizar las prácticas que se realizan este país por decisión del COE nacional hace más de cuatro meses instauró protocolos de manejo del COVID-19 cuando hubo el problema de la hidroxicloroquina yo fui el primero que preguntó al ministerio de salud pública y aquí cuántos pacientes han tenido problemas cardíacos en cuántos pacientes ha funcionado no hay el dato se usa pero no se sistematiza Guayaquil creó un protocolo de administración de ivermectina que sabemos que les ha ido extremadamente bien pero no hay información no hay un registro y así pasa con muchas cosas el interferón que usted menciona es sumamente interesante porque no tiene una capacidad terapéutica propia pero el interferón es fundamental para mejorar la capacidad de los linfocitos CD8 para eliminar los remanentes virales lo que quiere decir que si se da un antiviral cualquiera el que se escoja y se da interferón es un mecanismo complementario para lograr resultados positivos adicionales en los pocos estudios que existen utilizando terapia lopinavir con ritonavir muy pocos resultados sin embargo cuando se daba la combinación lopinavir ritonavir más interferón los pacientes tenían una reducción de la carga viral mucho más rápida una recuperación mejor el problema uno podría decir es que se incrementan costos al tratamiento pero las dos reflexiones que siempre hacemos es que la vida no tiene un costo ponderable y número dos costo eficacia que es más caro gastar en la terapia con interferón o pasar 15 20 días en terapia intensiva en ventilador entonces una vez más los estudios son escasos pero teniendo capacidad operativa de poder hacerlo ya quizás nosotros hubiéramos roto el paradigma y tendríamos la respuesta aquí es otra de las tantas preguntas que desafortunadamente están sin respuesta gracias gracias doctor terán tiene la palabra asambleísta josea gualzaca señores asambleístas señor presidente es muy respetable la las posiciones científicas técnicas todos los profesionales que han expuesto yo no voy a ser pregunta lo que quiero es complementar desde mi punto de vista del sector indígena y campesino que evidentemente nos encontramos en la en defensión total desde las políticas del gobierno efectivamente el tema de la salud pública no es un tema de COVID es un tema de la estructura del estado como tal y fundamentalmente el sistema de salud pública en el Ecuador se debilitó cuando comenzó a recortar el presupuesto a la salud desde hace tres años o sea desde el inicio del gobierno del gobierno efectivamente hasta que no llegue el COVID no se develó no se vio cómo mismo vive la sociedad a nivel ecuatoriano y a nivel mundial ahorita está clarito definido los ricos que tienen posibilidades ¿no es cierto? de ir a las clínicas particulares de comprar oxígeno medicina todo eso y salvar sus vidas y los pobres muéranse como pueda como está sucediendo en Quito como ha sucedido en Guayaquil como ha sucedido en diferentes partes del país entonces ahí el responsable es el estado o el gobierno o sea nosotros vemos que en este momento no es un estado social es un estado privado entonces por lo tanto la medicina la medicina científica también apunta a consolidar a los grandes farmacéuticos que han hecho negocio también también el sistema alimentario ¿no es cierto? el sistema alimentario ¿cómo es posible que los pequeños vendedores indígenas campesinos en las grandes ciudades que llevan una fundita de mandarina de manzana de aguacate son perseguidos por las guardias metropolitanas y entre los grandes supermercados ellos están abiertos han hecho plata o sea disculpen pero yo tengo que decir así ¿no? y ahí efectivamente en el tema de lo que plantea el doctor Pasos el tema de la medicina del campo nosotros yo yo vivo yo soy de Chimborazo vivo pero por Cutulau arriba en las faldas ya de Pichincha nosotros nuestras comunidades están aplicando este hacer vaporización de agua de eucalipto de chilca de marco y eso nos mantiene bien nos mantiene vivos y a veces ya nos quiere agarrar la gripe ya nos quiere agarrar todo pero son medicinas ancestrales conocimientos ancestrales que no son valorados de manera 100% el tema científico ¿no? porque hay diferentes intereses pero sin embargo nosotros si nos mantenemos por ejemplo para una limpiada para un mal aire nosotros coquemos un cuí hacemos una limpia o par de huevos y ya está arreglado la salud nuestra relación más que toda nuestra relación más directamente con la tierra más allá de la tierra que es la producción o sea la pachamama eso es la fuente energética que nosotros sobrevivimos ¿no? entonces en ese punto de vista yo considero muy importante la aclaración de los profesionales que evidentemente estamos esperando que haya la vacuna a nivel mundial porque ni en eso tenemos en Ecuador una capacidad una científica de alta tecnología a fin de inventar una vacuna entonces en ese marco el pueblo los que tienen dinero previenen ¿no es cierto? y los que no tenemos efectivamente tenemos que también ver cómo nos salvamos nuestras vidas cómo nos salvamos nuestras vidas pero sin embargo no deja de ser que es un problema de estructura entonces ahí creo que o sea sobre los problemas los problemas no voy no estoy no estoy hablando políticamente los problemas de la salud de la educación o sea van más allá de la pandemia no no la pandemia se ha empeorado eso que recién el pueblo que todavía no sale todavía a trabajar de manera masiva entonces cuando salga a trabajar de manera masiva considero que habrá protestas considero que las marchas serán hasta por el hambre como ha dicho la doctora el tema es del hambre con eso quería aportar señores señores asambleístas y señores profesionales muchas gracias gracias estimado compañero asambleísta me ha pedido la palabra la doctora María Bélez Mena sí justamente con el señor asambleísta que me precedió hay que diferenciar la medicina ancestral de la alternativa según nuestra legislación nosotros sí reconocemos la medicina ancestral yo les voy a poner un ejemplo que suelo reírme con mis alumnos en clases hace unos años la OMS sacó la novedad de la vida no cortar el cordón umbilical cuando esté latiendo para evitar la anemia del bebé recién nacido la novedad del mundo nuestros indígenas han hecho eso desde tiempos remotos no cortan el cordón umbilical cuando está latiendo el cordón umbilical porque la placenta tiene vida es su creencia años después la medicina validó esta práctica y dijo wow hay que hacer esto porque esto hace que haya más sangre en el bebé entonces en verdad doctor José Aguazaca parte de lo que hacemos de lo que hace ustedes de la medicina tradicional indígena no lo comprendemos desde occidente porque tiene otras lógicas pero las las respetamos las validamos y yo decía por ejemplo donde yo hice mi práctica médica trabajaba con un yacha galado y él hacía lo que la gente porque es decisión de las personas pero él sabía cuando alguien tenía una apendicitis que esa apendicitis no se iba a curar haciéndole una limpia tenía que irse al médico entonces debemos establecer caminos porque somos un país con una enorme riqueza multicultural plurinacional tenemos entonces la medicina ancestral que es la medicina indígena tenemos la medicina alternativa reconocida en Ecuador la homeopatía la acupuntura la mostribución y si no estoy mal la quiropraxia dos paradigmas y tenemos la medicina tradicional el tema es que el dióxido de cloro no es medicina tradicional no es medicina ancestral se basa en el paradigma científico que es intentar buscarle tiene patentes farmacéuticas ojo tiene tres patentes farmacéuticas le prueba en ensayos clínicos bajo la lógica de un medicamento entonces por eso es que nos atrevemos a cuestionarle desde el paradigma del método científico occidental porque sería un absurdo pedir que para validar el uso del qui haga un ensayo doble ciego placebo controlado sería un absurdo porque son otras lógicas la acupuntura tiene otras lógicas es ancestral en China dos mil años funciona como decía alguien a quien consulté para hablar de este tema cuando algo funciona funciona y cuando hemos intentado probar la acupuntura desde el paradigma del método científico la acupuntura tiene revisiones sistemáticas que demuestran que funciona comparado con otras intervenciones pero de ahí a curar una apendicitis el acupunturista dice no esto no entonces ahí viene lo que el doctor Pasos decía hacer investigación seria porque tenemos un montón de charlatanes curando el autismo ¿cómo se siente un papá que su hijo es autista y le venden un dióxido de cloro para esta enfermedad y en el libro de Andrea Skalker dice que la cándida produce el autismo o sea ya bajo ese argumento yo no puedo pelar porque el señor se inventó la fisiología está con la fisiología de Disneylandia no con la fisiología de Gaito entonces debemos ser equilibrados en lo que vamos a aceptar bajo ninguna norma señor legislador Agualzaca desconocemos la medicina tradicional indígena la respetamos yo como académica muchas cosas no las entiendo pero la respeto y creo que el médico no debe decidir sobre el paciente es decisión informada del paciente pero nos alegramos que por ejemplo las parteras en nuestro país que en una época fueron perseguidas las parteras aprendieron a reconocer hemorragia postparto y a referir pacientes porque en esos lugares del monte donde la salud no llega las parteras salvan vidas que en lugar de ser perseguidas deben ser honradas capacitadas y deben ser consideradas como parte del sistema de salud porque el sistema de salud no es solo los médicos de corbata el sistema de salud lo hacemos desde las bases desde los ciudadanos desde los promotores de salud porque ellos son los que están face to face con la gente para que las neumonías no le lleguen al doctor pasos deberíamos capacitar a toda su comunidad señora Agualzaca deberíamos entrenarles y darles un saturador a los promotores comunitarios para que puedan hacer la saturación de oxígeno deberíamos darles las herramientas pocas muchas que tenemos para que puedan hacer la derivación temprana eficiente de todo esto lo cual nos lleva al principio no es el interferón la respuesta quizás la respuesta en el tercer nivel sí allá hay que usarlo pero para que no usemos el interferón que cuesta como 800 dólares la ampolla debemos con 800 dólares de una ampolla con 2 mil dólares el tratamiento del remde civil con 2 mil 800 dólares ya pudimos haberle pagado un mes a un grupo de promotores de salud para que eviten que uno se vaya al hospital pero tenemos una lógica de construcción solo desde el tercer nivel debemos aterrizar hacia el primer nivel dignificar el trabajo del promotor no necesariamente del técnico de atención primaria del TAPS porque él tiene bachiller él es bachiller mucha gente analfabeta de nuestros pueblos indígenas tiene más sabiduría que un PHD y debemos reconocer que el estudio no nos da sabiduría nos da conocimientos de cómo conocemos es otra cosa la sabiduría de la legitimidad en el nivel local la legitimidad del TALTA en el nivel de la atención primaria en las zonas indígenas la legitimidad indígena del líder comunitario la legitimidad es más importante que ir a imponerle con mi conocimiento sin respetar lo que la comunidad quiera y esto es lo que nos ha faltado en el COE en el COE estamos llenos de fármacos llenos de PHDs pero nadie le pregunta a las personas ¿qué está pasando? no me han pagado mi salario yo soy servidora pública y vivo de mi salario y me deben plata ¿saben qué me contestan? usa la tarjeta de crédito el banco no me perdona es como si todo este sistema coincido 100% señora Walsaka es para deberle al banco para irme al super maxi a comprarle la comida que no puedo ir a comprar al mercado porque en el mercado las puertas están cerradas y la gente de a pie que se gana la vida vendiendo su mandarina es un peligro enorme mientras los supermercados están ganando debemos cambiar las lógicas de producción las lógicas de entrega las lógicas que le dan comida a la gente para que no salga a contaminar y eso es reordenamiento territorial eso es trabajar de la mano con los GAR pero ellos no tienen una voz necesariamente en las decisiones nacionales así que gracias legisladora Walsaka por poner en la mesa su sabiduría no sé de qué partido es ojo con eso no le hago campaña no sé a qué movimiento pertenezca pero bien gracias gracias doctora María Belén no tengo más pedidos de palabras de los compañeros asamblistas ha sido una una mañana muy fructífera me acaba de pedir la palabra asambleísta Ángel Simales gracias estimado presidente solo por un tema muy puntual porque se puede generar malas interpretaciones nada más y no es la idea de perjudicar ni favorecer a nadie la doctora María Belén nos ha indicado de que una ampolla de interferón cuesta 800 dólares y que yo tenga conocimiento una ampolla cuesta 45 dólares para aclarar el tratamiento completo gracias presidente ok eh gracias quiero agradecer profundamente la intervención de todos a nuestros a nuestros invitados a nuestros panelistas creo que ha sido una mañana absolutamente provechosa y al país entero que nos está viendo en este momento y que nos está observando a través de las redes sociales y que ha estado comentando con una válida preocupación frente a lo que se está dando en nuestro país y quiero decirles a todos ustedes que nosotros como Comisión de Salud nuestro deseo es tener una sesión seria una sesión objetiva con expositores de primer nivel como hemos tenido el día de hoy este espacio no es para buscar ningún protagonismo político ni nada nos interesa y nos preocupa la salud del pueblo ecuatoriano no queremos generar tampoco espacios de confrontación que se manejen en el marco del respeto las intervenciones las opiniones de cada uno de ustedes yo creo que eso es fundamental buscamos estas respuestas de los expertos para que la ciudadanía tenga el conocimiento adecuado frente a un tema determinado en este caso el día de hoy es frente al uso del dióxido de cloro no defendemos no criticamos las posiciones de nuestros de nuestros actores aquí lo que buscamos es que todos absolutamente todos sumemos y construyamos lo que tiene que ver con las distintas áreas de salud yo creo que es fundamental el que el que el día de hoy como como conclusión en general apoyemos a la ciencia hemos visto comentarios a través de las redes sociales de por qué si se trabaja en 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 el en una vacuna en el proceso de investigación de una vacuna y por qué no se lo hace por qué no se da la oportunidad de investigar moléculas como el dióxido de cloro para saber si realmente son efectivas o no entonces yo creo que es fundamental apoyar a la ciencia pero apoyar a la ciencia con inversión esta pandemia no puede limitar la investigación a un tema de interés público eso no quiere decir que estamos ni a favor ni en contra de un determinado producto yo creo que es y lo que pretendemos nosotros decir es que se debe investigar se debe probar se debe dialogar no podemos sugerir ni negar el uso de en este caso del dióxido de cloro porque ese no es parte del trabajo legislativo pero si combinamos a las autoridades del ministerio de salud pública combinamos al ARSA al CENESID a las universidades públicas a las universidades privadas a que aúnen esfuerzos para generar esa evidencia necesaria para que en el marco de un estudio proceso investigativo serio apegado a la bioética se logre realmente determinar si la molécula es efectiva o no toda hipótesis debe someter someterse a la comprobación la única forma es mediante la investigación científica eso ya nos han dicho nuestros panelistas del día de hoy pero obviamente indiscutiblemente no se puede hacer un proceso de investigación sin el debido financiamiento así es que solicitamos al ejecutivo disponga los recursos necesarios para que a través de la academia se lleve adelante una investigación se lleve adelante un estudio clínico un ensayo clínico que permita realmente comprobar o negar el potencial terapéutico de esta molécula y poder abonar en esta preocupación en esta incertidumbre en el deseo de la ciudadanía de querer salir adelante y curarse de esta emergencia sanitaria para culminar nos quedamos nosotros solamente siempre recordándoles a la ciudadanía que mientras no exista la vacuna que mientras no tengamos una alternativa terapéutica que nos dé tranquilidad no se olviden cuatro recomendaciones importantes quedémonos en casa si tenemos que salir hagámoslo con responsabilidad que existe el distanciamiento social respectivo utilicemos la mascarilla y nunca se olviden tampoco del lavado de manos con eso yo quiero terminar con estas palabras agradecer la presencia de los compañeros y compañeras de asambleístas pero también agradecer profundamente a nuestros invitados directos amigos Ernesto Pasos Enrique Terán a la doctora María Belén Mena y a la doctora Gina Watson y a su delegado también mil gracias por haber compartido esta sesión y haber compartido sus conocimientos sus experiencias sus recomendaciones no solamente con la Comisión de Salud sino con el pueblo ecuatoriano muchísimas gracias estimados expositores señor secretario siendo las 11 horas con 3 minutos vamos a clausurar esta sesión se toma nota señor presidente siendo las 11 horas con 3 minutos se clausura la sesión que tengan un buen día gracias yo quisiera que se queden un momentito los compañeros asambleístas para dialogar sobre lo que teníamos pendiente por favor gracias Ernesto gracias Belén gracias a todos por su invitación un abrazo